Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo me llamo Amaya Lerga Fuertes, soy presidenta de AFNA 36. Y bueno, pues para mí es un placer y quería empezar agradeciendo. Quiero agradecer a todas las familias que estáis aquí, familiares de víctimas del franquismo. Muchísimas gracias por todo el camino que habéis hecho, que hacéis, por construir democracia, convivencia, solidaridad. Gracias. Gracias. El taller que vamos a realizar es un taller sobre la transmisión intergeneracional. Cuando estábamos preparando las charlas para el Congreso de este año, al igual que como vimos ayer, es uno de los temas más recurrentes. Cómo acercar la historia a los y las jóvenes y cómo interesarles por el mundo del asociacionismo. Cómo encontrar ese relevo generacional para el trabajo que lleváis y que llevamos muchísimos años realizando. Nos parecía que una manera fácil de encontrar a jóvenes era a través de la educación. Jóvenes que ya tuvieran una experiencia previa dentro del mundo memorialista a través de proyectos educativos. En el programa veréis que parecía que iban a acudir jóvenes, pero en el último momento hemos tenido un problema. Entonces, como veis de antemano, no hay aquí un grupo de jóvenes, pero estamos un grupo de personas también muy interesantes. Entonces, uno de los puntos importantes de esta charla era el diálogo. Entonces, sí que hemos conseguido mantenerlo con las personas jóvenes porque traemos unos vídeos que han realizado específicos para este taller y que reflexionan sobre los proyectos de memoria que han realizado en sus centros educativos. Entonces, sí que nos parece que es quizás el material más importante y que nos gustaría que hubiera tiempo de reflexión. Entonces, nos gustaría que a la última hora hiciéramos un debate que ya surgió ayer en las diferentes charlas y esta mañana también. Antes de presentar a la mesa, pues entiendo que es una mala hora. No sé si queréis que siga o que haga una actividad con vosotros y vosotras, porque tenía una actividad preparada que hago con el alumnado. No sé cómo, de memoria histórica. ¿Eh? ¿No? Bueno, pues sí. Era muy interesante, pero bueno. Las personas que se animen al terminar, yo hago aquí un huequito y hacemos una dinámica de grupo súper bonita. Entonces, claro que es muy bonita. Ah, sí. Es una actividad corta, son cinco minutos, pero bueno. Entonces, era por empezar con acción. Entonces, tenemos aquí cuatro centros educativos. Yo represento a un centro de educación primaria. El resto van a contar experiencias de educación secundaria. Tengo aquí a mi derecha representantes de un centro educativo de Girona. Aquí Jacqueline en representación de FRI. Conectado a través del MIR tenemos a un profesor del Instituto de Mendillorri, que también nos comentará su experiencia. Tenemos un vídeo de su alumnado. Y tenemos un vídeo del Instituto de Olorón, que pues bueno, no han podido asistir porque Monique, pues bueno, no está. Pero sí que agradecemos todo el trabajo previo que ha realizado y lo agradecemos desde ya. Empezamos. Queríamos comenzar con una frase. Hay que recuperar, mantener, transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. Y podemos tomarla como punto de partida de hoy. Yo muchas veces pienso, ¿dónde estamos? ¿Dónde se encuentra la sociedad? ¿En el olvido? ¿En la indiferencia? ¿No? Yo cuando se sabe en los pueblos que hay una fosa al lado y no se actúa, que es olvido, indiferencia. Pues ojalá que lo que hablemos hoy aquí nos ayude a situarnos para saber qué pasos tomar después. Para entender un poco los conocimientos previos que tiene el alumnado que vamos a escuchar, hemos recogido un análisis de los contenidos de libros de texto a través del estudio de Enrique Diez. Es un estudio que realizó durante tres años a través de los monoles y entrevistas que realizaron a 610 profesores y profesoras y a 376 alumnos y alumnas. Aquí recogemos simplemente las conclusiones porque nos parece muy interesante saber qué información han tenido hasta este momento. Una de las conclusiones es que la guerra entra dentro de los libros de texto, en cambio, la posguerra y la dictadura apenas ocupan lugar. Además, menos del 50% de los libros hablan de la represión de la dictadura y no contemplan los diferentes tipos de represión que se vivieron. Además, el vocabulario que se utiliza suele ser un vocabulario muy neutro, que suele quitar gravedad de aquellos acontecimientos que sucedieron. Pues, pueden utilizar alzamiento en vez de golpe de Estado, generalísimo en vez de dictador, gobierno no democrático en vez de dictadura. Entonces, este es un tipo de lenguaje que muchas veces no facilita el comprender los hechos reales que sucedieron. También, en cuanto a la tergiversación, las causas de la guerra no quedan claras, ya que lo sitúan en dos bandos que estaban divididos, en dos bandos que legitimiza y que trata como si estuvieran luchando en igualdad. Esta también es una de las conclusiones. Entonces, hay equiparación, equidistancia, un uso del lenguaje para restar valor a los hechos, invisibilización de aquello que pasó. Hay temas tabú que no se llegan a tratar en los libros de texto, como pueden ser la encantación de bienes y el papel de la Iglesia católica. Además, otra de las grandes ausencias es la lucha antifranquista y la transformación en la lucha a través de las asociaciones. Es decir, el movimiento memorialista que lleva décadas en funcionamiento tampoco queda recogido en los libros. Me podéis parar, ¿eh? O si tengo que hablar más despacio. Entonces, a partir de este contexto que ha situado a los colegios e institutos del Estado español, recogemos lo que recoge la nueva ley educativa española que se aprobó este año y que ha entrado en los cursos impares a funcionar en este curso escolar. Sí que es verdad que los decretos que se han aprobado no hacen referencia en muchas ocasiones a lo que es una memoria democrática o una memoria histórica, pero sí que es verdad que los fundamentos marcados nos sirven para trabajar y apostar por llevar la memoria histórica a las aulas. Es decir, que muchos textos no lo hacen de manera explícita, pero los y las docentes sí que podemos entender que nuestro trabajo está ahí. Entonces, yo te digo una serie de ejemplos de los elementos curriculares que justifican nuestra presencia en los centros escolares, por si alguien lo dudaba. Dentro de los objetivos que marca el Estado español para terminar la enseñanza básica están conocer y ejercer sus derechos, el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación, la solidaridad entre las personas, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Es decir, son objetivos que no nos llaman directamente, pero que creemos que debemos estar y que nuestra presencia queda justificada. Hay otros elementos que ya sí que involucran a la Unión Europea, que son las competencias clave. Las competencias clave también se han actualizado este año y podemos justificar a través de diferentes. Yo he puesto varios ejemplos que son, por ejemplo, en la comunicación lingüística, que podemos aportar en lo que es unas prácticas comunicativas que sirvan para una convivencia democrática y dialogada, para resolver conflictos de manera pacífica. Por ejemplo, esto es una competencia de lengua, pero que nosotras, desde la memoria histórica, podemos aportar. Otra competencia puede ser la competencia ciudadana. Es otra de las competencias del marco europeo, que habla desde una ciudadanía que conozca su identidad, los hechos culturales e históricos y normativos que la determinan. Otra puede ser la expresión cultural, que podemos conocer diferentes manifestaciones artísticas y culturales y que aquí podríamos tener cabida recogiendo muchas expresiones que durante el franquismo quedaron hasta prohibidas. Los contenidos ahora en el nuevo currículum escolar se llaman saberes básicos y aquí sí que es donde, de manera explícita, por primera vez, menciona la memoria democrática. He recogido todas las menciones legislativas que hacen referencia a ella. Lo hace a través de dos asignaturas. En la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, y aquí están los tres elementos curriculares que marca la normativa, que son los saberes básicos, los criterios de evaluación y las aportaciones a las competencias. Entonces, ahí podéis echar un vistazo de la nueva normativa. La democracia, principios, procedimientos e instituciones, la memoria democrática, la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia política. Criterios de evaluación, que es la herramienta que vamos a tener para evaluar, se evaluará si contenidos relacionados con el Estado, democracia, memoria democrática, dignidad y derechos humanos. Es decir, que por primera vez, de manera explícita, la memoria democrática aparece y se evalúa y contribuye a las competencias claves dentro del marco de la Unión Europea. La otra asignatura en la que aparece es geografía e historia y aparece en cuarto de la ESO. Hasta ese momento, sí que aparecen contenidos parecidos, pero no hay una mención específica a la memoria democrática. Entonces, tenemos aquí los mismos elementos, pero trabajados a través de geografía e historia. Entonces, esto era un poco como una introducción para que tuviéramos en cuenta los cambios que se introducen en los centros a partir de este curso escolar. De esto, bueno, no voy a entrar mucho porque hablamos ayer, la nueva ley de memoria democrática incorpora la represión franquista a través de decretos en secundaria, bachiller y FP. Podemos aquí establecer una reflexión si tiene cabida en educación primaria, aunque en los decretos no lo vaya a contemplar, así como en la educación universitaria. Este es uno de los textos que se recoge en la ley de memoria democrática en cuanto al sistema educativo. El conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas se debe trabajar a través de los libros de texto y otros materiales curriculares. Se incluye la guerra y la dictadura, que normalmente era la parte menos trabajada en los centros educativos. Entonces, bueno, he hecho una introducción muy rápida porque me parece que lo más interesante son las experiencias educativas. Entonces, estaría bien escuchar a través de lo que van a ser las preguntas un poco del debate, que es cómo mejorar la calidad educativa, pero sobre todo, que es lo que ha generado este taller, es qué podemos hacer aquí las personas que estamos hoy presentes para transmitir la memoria a las nuevas generaciones. Tenemos aquí cuatro experiencias educativas. Vamos a empezar con el centro de Girona, porque tiene un poco más de pisa. Entonces, yo os doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Amaya ha hecho una introducción perfecta, pero así a bote pronto, si hacemos una pequeña reflexión. Es la primera ley donde se insiste, la LOMLOE, donde se insiste, y en la memoria histórica, en la memoria democrática, ya han pasado 55 años desde que murió el dictador. Hemos tenido que esperar 55 años para que los currículos, o sea, desde la administración educativa, se insista en hablar de estos temas. Es grave, bueno, ya lo hemos hablado esta mañana también con los archivos, de que la situación es la que hemos vivido en España y hemos vivido también aquí en Cataluña. Es muy importante lo que ha explicado Amaya sobre los libros de texto, porque parece que es una muestra de cómo se trata la historia, de cómo se trata sobre todo el periodo de la dictadura y sobre todo el franquismo, ¿no? Toda la represión que hubo en el franquismo en ese libro de asignatura pendiente que yo les... Para leer, es fácil de leer y muestra clarísimamente cómo las diferentes editoriales han tratado este tema de una manera muy superficial y además de una manera muy negativa. Bueno, podríamos hacerlo, podemos ver, no sé si habrá los cambios necesarios en este momento, pero lo que sí hay, y mucho, profesoras y profesoras que sí que creen en la necesidad de explicar la memoria histórica y a veces ha sido a partir de ese esfuerzo individual que hemos sido capaces de plantearlo a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en el Instituto del Santiago Sobrequés de Girona, sin ninguna instrucción ni del centro, ni tampoco, mucho menos, de la administración catalana. Esto cree poco. Y intentar hacer un... Eso, intentar un proyecto interdisciplinar sobre memoria democrática. Yo creo que es muy importante lo de interdisciplinar, ¿no? En estos momentos hemos intentado sobre... O a partir de la figura de Walter Benjamin, ¿no? Que se estudia también en filosofía de primero de bachillerato, nos hemos centrado en primero de bachillerato, pues también hablar desde la historia del exilio y también hablar desde el Departamento de Arte y Bucco, concretamente, también, de Caravan y su monumento, su proyección artística sobre Walter Benjamin. Los tres, trabajarlos, además, en el pueblo donde sucede toda esta acción tan importante para nuestra historia, ¿no? que es un trabajo conjunto de las tres asignaturas con sus tres profesores que tengo aquí a mi lado y que ha sido una experiencia, yo creo, importantísima, ¿no? que además vamos a continuar, pero insisto que es una acción individual, individual de los tres, principalmente, y también mi participación, incentivando, básicamente, ¿no? Pero son ellos los protagonistas con los alumnos. Lo digo porque es muy importante esto, ¿no? Porque no tenemos, quizás, como otras zonas de España, estoy siempre pensando en Navarra, que envidia, envidia me da a Navarra y al gobierno de Navarra y su trabajo en la memoria histórica, que lo que hacemos aquí en Cataluña y lo que hace mucha otra gente, otros institutos, evidentemente, ¿no? Es, desde un punto de vista personal e individual, porque cada uno tiene su conciencia, su ideología, e intenta, pues, presentarla también a los alumnos. Bueno, sin más, les paso la palabra a mis compañeros. Bueno, pues, insisto en que cada asignatura ha dado su visión sobre lo que significaba, en principio, desde historia, el exilio y, en todo caso, Josep Portell, pues, nos dará su visión de cómo trabajó él todo el tema del exilio desde... Buenas tardes. Yo soy el profesor de Historia del Mundo Contemporáneo, primero de bachillerato. Empezaré contándoles el itinerario que seguimos. Empezamos, el primer punto, en la playa de Portbou, la ubicación es muy adecuada. Tenemos los Pirineos, el gran protagonista de fondo, y, además, hay unos paneles informativos que el alumnado puede consultar. Empezamos con el contexto histórico del papel que jugó los Pirineos como frontera desde la Guerra de España, o Guerra Civil Española, como prefieran, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 1939, medio millón de exiliados republicanos cruzaron los Pirineos en dirección a Francia. Comentamos brevemente las condiciones que se encontraron, sin entrar muy en detalle, porque luego lo trabajamos más en clase, y en segundo de bachillerato también tenemos una salida en el Camp de Argelés, con lo que ampliamos el tema. Y, acto seguido, ya relatamos el papel de los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial. Comentamos un poco la creación de las redes de evasión más famosas, primero británicas y más adelante norteamericanas, que funcionaron bastante bien, pero, claro, no todo el mundo tenía acceso a ellas y, además, se priorizaba siempre una tipología de personaje. En medio de la blitz sobre Gran Bretaña, los pilotos, por ejemplo, eran una prioridad. En estos casos, esto lo explica muy bien Josep Calvet, el historiador, en un libro muy bonito que se llama Las Montañas de la Libertad, o Las Montañas de la Libertad, de Montén-Cadalá. Cuando llegaban en el Estado español no tenían mayores problemas, formaba parte del régimen franquista, la supuesta neutralidad que tenían en ese momento, ya sabemos que tampoco era tanta. Solían ubicarlos en hoteles, donde las facturas las pagaba la propia embajada y, cuando estaban recuperados, volvían a Inglaterra, subían a Spitfire y otra vez al frente de batalla. El segundo punto del itinerario es la Estación Internacional de Bourbon, donde podemos observar la peculiar arquitectura. Se mantiene muy similar a la estación de 1940, cuando en septiembre de ese año llegó Walter Benjamin. Y aquí ya introducimos nosotros la biografía de este gran pensador alemán, para que el alumnado comprenda las motivaciones que lo llevaron a cruzar clandestinamente los Pirineos y a recalar en Bourbon, que, como sabemos, lo llevaron a una muerte prematura. Y para que el alumnado conecte emotivamente o emocionalmente, ya no con la figura de Walter Benjamin, sino también de los exiliados republicanos o de los que huían del nazismo, describimos las condiciones en que se producía esta travesía por los Pirineos, a las dificultades orográficas de la zona, las obvias, las climatológicas, no era lo mismo, y ahora tampoco es lo mismo, como cruzar los Pirineos en invierno que en verano, había que sumarle a la mayor o menor fiabilidad de los pasadores o de los guías que uno contrataba. De hecho, es en ese 1940, cuando llega Walter Benjamin, en Bourbon, cuando las autoridades franquistas empiezan a endurecer los requisitos de paso y de entrada por España, como bien sabemos en el caso de los visados, los problemas que tuvo Walter Benjamin. Pero cuando se complica la situación, es sobre todo a partir del noviembre de 1942, cuando los alemanes ocupan toda Francia, pasan a controlar los departamentos fronterizos y despliegan a sus guardias y a sus soldados en la frontera. Muchas de las redes de evasión que habían funcionado relativamente bien hasta ese momento o reducen su actividad o desaparecen. Y se crean otras, mucho más pequeñas, a veces creadas, los podría cualificar de héroes antifranquistas o antifascistas en un término general, que arriesgando su vida deciden pasar personas de un lado a otro de los Pirineos. Y también es cuando aparece la codicia humana y aparecen otras redes, pocas, que su objetivo último es robar a sus clientes. Hay que tener presente que los que huían, huían con todo lo que tenían de valor y que era transportable a pie, con la cual cosa, si le robabas en mitad de los Pirineos, te podía salir un buen negocio, siempre y cuando no te capturaran los guardias fronterizos. Y terminamos ya como anécdota comentando cuáles fueron los personajes que huyeron al final de la Segunda Guerra Mundial de una Europa en guerra para encontrar su salvación personal en la España franquista, que no fueron otros que los soldados de la Wehrmacht y oficiales de las SS. Si eras oficial del ejército alemán, acostumbrabas a ser bien recibido en España y Franco, el régimen franquista, te protegía. Personajes con el pedigrí colaboracionista como León de Grel, por ejemplo, o Otto Skoseni, este era uno oficial de las SS, quizá le suena, fue el que se llevó el mérito, digo se llevó porque era un gran propagandista de sí mismo, de la liberación de Mussolini en el Gran Sasso y que además los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial llevó a término acciones de comando en la guerrera guardia aliada, que si en ese momento lo capturan seguro que termina en un pelotón de fusilamiento, pudieron vivir tranquilamente en España sin mayores sobresaltos. Para ser justos, hubo otros que el régimen franquista no pudo proteger, por ejemplo, el caso más famoso sería el de Pierre Laval, colaboracionista del régimen de Vichy, este tuvo que ser entregado y bueno, terminó ejecutado. Una vez terminado el contexto histórico, bajamos de la estación, vamos hasta la fonda donde se suicidó Walter Benjamin y subimos hacia el cementerio, donde ya hablamos sobre la filosofía de Benjamin. Y bueno, cedo la palabra a Inma. Hola, buenas tardes. Yo soy Inma y soy la profesora de filosofía. Como ha dicho Amaya, desde el ámbito de filosofía intentamos tratar el pensamiento democrático sobre todos los derechos humanos. Y una vez Josep nos ha puesto en situación del contexto histórico, nos vamos al cementerio y lo primero que hacemos es visitar la tomba de Walter Benjamin. Siguiendo la tradición judía, pues pusimos una piedrecita encima de un montón que ya había. Y es cuando pasamos a explicar su pensamiento filosófico. Entonces, les explico un poquito su epistemología comparándola con Sócrates. Son alumnos de primero de bachillerato, entonces, tienen pocos conocimientos aún, es más de segundo, sin embargo, lo pueden comprender muy bien. Entonces, hablamos de la epistemología que es su contenido más de conocimiento. Analizamos algunos de sus textos, les pasamos a los alumnos fotocopias para que puedan leer in situ los textos de Walter Benjamin, sobre todo sus cartas. Entonces, pasamos a analizar también su concepción más estética, porque luego lo ligamos con la siguiente ubicación y situación. Lo que les conmueve a los alumnos es cuando les sacamos la foto, no sé si habéis visto, el cuadro El ángel de la historia de Clint, donde Walter Benjamin tuvo como una revelación, de hecho, se llevó esta ilustración en su maleta, fue uno de los pocos objetos que llevaba en su maleta, donde empieza a reflexionar sobre el tema de la historia, el paso del tiempo. Tiene una visión muy pesimista, negativa de la historia, entonces, esto le acerca un poquito a Nietzsche y también hacemos la comparación sobre el paso de la historia. Igual que este ángel judío tiene la función de nacer y morir, Walter Benjamin reflexiona también sobre el papel de la historia. Entonces, leemos un poquito sus cartas, leemos también su obra sobre arte, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y reflexionamos sobre eso, sobre todo. ¿Se puede reproducir el arte? ¿Tiene sentido hacer copias de una obra que es efímera, original? y allí precisamente es donde ya lo encajamos y lo relacionamos con el dibujo técnico. Buenas tardes, yo soy Montse, la profesora de dibujo. En este caso, en estos alumnos hacían conmigo dibujo técnico. Son alumnos de bachillerato artístico, algunos, y dar dibujo técnico a alumnos de bachillerato artístico no es como muy grato para ellos. Y entra aquí un poco a cómo llevarlos a nuestro terreno, a nuestra pequeña salida, a nuestro proyecto, a partir de la perspectiva cónica. En esos momentos, yo estaba explicando perspectiva cónica y aparece por casualidad, me pasan, un documental de Dani Carabán, del artista Dani Carabán, del artista israeliano, Dani Carabán que ha hecho el memorial de Walter Benjamin. Dani Carabán trabaja siempre con elementos muy geométricos, con elementos muy geométricos, integrados en la naturaleza, y allí es donde intento atraparos a los alumnos y que sean capaces de intentar ver la interpretación que Dani Carabán hace del personaje de Walter Benjamin. Walter Benjamin como hombre, Dani Carabán dice, yo no voy a hacer un memorial, no voy a hacer un monumento a Walter Benjamin, voy a trabajar el espíritu del hombre. Después de la explicación de Josep, de Inma, de estar delante de este paisaje tan agreste, de este paisaje de piedra negra, vemos un memorial, entramos dentro y los alumnos van entendiendo la idea del personaje, de lo que Dani Carabán quiere explicar, del abismo, del final. Dani Carabán se inspira en estos remolinos de agua, de espuma que se han visto el monumento, el memorial, ese túnel se dirige hacia el mar, se dirige hacia el mar porque es el final, porque es el abismo. Hay algunas fotos de alumnos viendo el paisaje y yo creo que se conmocionaron al entrar, se sobrecogieron y creo que sí que todo iba calando, ¿no?, un poco en el espíritu. Entonces, como para entender las cosas lo mejor que hay y para dibujarlas lo mejor que se puede hacer es verlas, explico yo un poco delante del memorial de Walter Benjamin la figura de Dani Carabán, habíamos visto un vídeo, un documental de su obra, había hablado sobre Dani Carabán, de fondo siempre la perspectiva cónica por ahí y empezamos a dibujar, a dibujar del natural el monumento. Ese monumento luego lo dibujaremos en perspectiva cónica, con las escuadras, con el compás, en clase. pero ellos van dibujando, van tomando apuntes del natural y todo ello se traduce en una libreta de artista. Una libreta, porque no es un libro de artista, no aspirábamos a tanto, una libreta de artista es una pequeña obra en sí misma, no se puede reproducir. Y ahí vamos al discurso de Walter Benjamin, donde argumentaba que las obras de arte no se pueden reproducir, una libreta de artista no se puede reproducir, porque es una obra en sí misma, es un pequeño trabajo donde hay sus emociones, las emociones de los alumnos, de los dibujos que han hecho al natural, de las perspectivas cónicas que han hecho conmigo en clase, de las fotografías, de pequeñas vivencias. Hubo alumnos que se llevaron una piedra, una hoja, un poco el sentimiento recogido en esa libreta de artista. Y eso es lo que pretendíamos un poco desde el área de dibujo. Aquí les mostramos algunos de los trabajos con fotografías. recogieron también sus sensaciones, frases que habían comentado Giuseppe Inma en clase. La libreta de artista tiene esa gracia de poder ser como un desplegable, de tener papeles pegados de colores, fotografías. y para muestra, nos traído algunos trabajos. Finalmente, luego en el instituto hicimos una pequeña exposición con los trabajos para que otros alumnos los pudieran ver. y estas son las impresiones de los alumnos. La primera parada de l'itinerari que vam fer durant la sortida de Walter Benjamin va ser a l'estació de Pugou. Com us vau sentir? Quins sentiments, quines emocions que us vau colpir de l'estació com hem arribat? Doncs, a l'entra i que es veu que és una estació molt diferent a la que estem acostumats a estar i és immensa i es nota que té anys i que, imaginada, de gent que ha passat per allà i la de històries que porten és increïble. Tot seguit vam anar a la platja i en Josep us va explicar una mica la història de Walter Benjamin el camí que va seguir fins a arribar a Pugou. En aquest moment vam parlar sobre això de la ruta de l'exili. Què us va semblar? Va ser interessant ja que a terra i deia que molta gent va passar per allà i hi ha anys molt durs i també que hi ha molt de fred i anàvem carregats i molts anaven amb les fredes. Tot seguit vam anar cap al cementiri de Pugou i vam poder visitar la tomba de Walter Benjamin. Què recordeu de les seves reflexions filosòfiques i dels seus últims moments de Pugou? Bé, a ella li importava moltíssim que les hores d'anar seriades i les batides perquè l'originitat és una cosa que no no es podria copiar o sigui no pots copiar l'obra d'alba. Precisament allà vam poder veure un memorial que és els passatges. Com us vau sentir quan vau poder baixar pel monument i després sortir? era una sensació com molt claxofòbica o sigui et donaves que no podies respirar i era com entrant d'una vista i a l'hora d'esportir tenies la sensació d'alliberar d'alliberar d'esport veies des d'amunt com anaves cap a la llum que sortia de l'exterior i era com si sortissis d'un túnel de foscor i era com una sensació d'alliberament. Creieu que l'escultor de Nicarabank que l'artista de Nicarabank va saber llopsar els últims dies de Walter Benjamin no per vol? Sí perquè ens sentim moltes emocions en el mateix moment que a l'Hipros entre el foscor i el cabell i el final no estàs bé és com si et veiessis atrapat i la única sortida que l'hospital és com va acabar com va acabar tenint a davant amb el final amb l'abisme per dir-ho d'una manera que és com l'única sortida que veus i jo crec que representa molt bé aquest últim moment de Walter Benjamin en què l'única sortida que veia era la mort Què van dibuixar les llibretes d'artista? Vosaltres ens vam posar al voltant del monument i vam dibuixar-lo volíem també captar aquesta sensació Jo a part del monument també vaig dibuixar el paisatge la part de mar que estava entre muntanyes i també vaig dibuixar escenes de per exemple l'estació o de moments que havia passat en tota l'excursió i també vaig poder agafar una flor d'allà i assecar-la per després posar-la dins del llibre que va fer molts anys jo vaig em de la vaig dibuixar que bueno si per veure tot el recorregut que li he fet Sí doncs també m'estan dibuixant per exemple van portar querelles que van posar tots els colors que es veia en el paisatge perquè és un gran factor que contribueix en el sentiment que dona de l'angústia ja que tot està pot ser molt fort molt d'esperes a la platja és de roques i doncs ja està recomanaríeu aquesta sortida a altres companys sobretot per al tema de l'exili que us ha cridat l'atenció l'exili que vulgueu destacar doncs cal que no ho tenim tan tan vist no ho tenim tan interioritzat com per saber què és l'exili com es sent com tu pots sentir quan estàs a l'exili i clar aquesta sortida ajuda a que tu veges com ho podria ser pel que fa al cantor de bueno de la de la de la com que vam estar dibuixant també està molt bé perquè pots experimentar i observar paisatge i comples mar i la pròpia activitat de fer aquests llibres de viatge també la pròpia d'entreguda que pots aixapolar la teva imaginació i fer i expressar el que vas sentir en aquella excursió Ellos ellos hablan de que les gustaría les ha gustado esta excursión este este proyecto precisamente porque juntábamos el dibujo la filosofía la historia podían comparar el paisaje maravilloso que estaban viendo con el aspecto creativo de Caravan en relación a la vida de Walter Benjamin y también evidentemente su filosofía del autor marxista que creo que esto es lo que más les ha impactado y sobre todo yo creo que también es importante y ya lo decían que hicieron luego el libro del artista se expresaron tranquilamente a partir de los apuntes como Montse ha dicho que trae aquí algunos y a partir de ese momento dejaron ir su pensamiento sus contactos lo que habían oído lo que habían escuchado de los profesores y a partir de ahí crearon ellos y crearon a partir de lo que les habíamos explicado yo creo que esto es lo que parece que fue lo más lo más interesante que ellos vieron de este de este proyecto de esta hay que decir para terminar que estos chicos hacían primero ahora hacen segundo y en la asignatura obligatoria desde que lo ha dicho Josep en la asignatura obligatoria de historia todos todos los seis grupos los artísticos los artísticos todos pues haremos una salida del exilio en febrero siempre lo hacemos y vamos al MUME al Museo Memorial del Exilio de la Junquera y luego nos vamos a la playa de Argelés y al centro de interpretación también vamos en el centro del pueblo de Argelés para que ellos también les hagan una explicación de lo que representaba hay que decir como anécdota que siempre intentamos que haga frío tanto frío como pasaron los hombres y mujeres que llegaron pero últimamente no hay manera y parece un día de playa y eso nos nos quita un poco la impresión que tenemos que hiciera tramontana que hiciera frío pero bueno yo creo que este es en bachillerato este año hemos incorporado esta salida que la vamos a continuar y en segundo de bachillerato hacemos el exilio bueno con esto pretendemos hacernos que nuestros alumnos sean un poco más sabios más críticos y que conozcan nuestra historia y que no la olviden esta es nuestra intención muchas gracias bueno a continuación un poco por alusiones doy paso a Jacqueline Pairot presidenta de FRI que nos va a contar la experiencia en torno al campo de concentración de argeles se presenta o imprimir el nuestro amigo José Ponce que 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 alimenta le site web e que que nos a fait ce powerpoint a partir des éléments donc nos y retrouveront les témoignages et nos y retrouveront toutes les photographies des groupes que nous avons reçu et l'institut les instituts de l'Alta Emporda que nous recevons chaque année mais avant j'aimerais vous tracer très brièvement l'histoire de FRI et comment nous en sommes arrivés à transmettre la mémoire quel a été notre chemin pour arriver à ce que nous faisons aujourd'hui 2022 nous avons reçu 36 écoles et groupes sur la plage d'Argelès en partenariat avec le mémorial du camp d'Argelès donc nous sommes complémentaires voilà les origines mais je vais le dire puisque je l'ai noté donc le 20 juillet 1999 c'est la création de de FRI par un événement qui a duré du 31 août au 5 septembre une manifestation Argelès se souvient mais malheureusement 60 ans après c'est la retirade le camp à partir de là notre histoire a commencé parce que nous avons rencontré tous les acteurs de l'histoire nous avons rencontré fédérés les républicains espagnols mais aussi les historiens les mairies les élus les enseignants c'est très important alors pourquoi c'est important une autre manifestation a scellé ce travail de mémoire c'est la manifestation des 100 000 lumières sur la plage d'Argelès sur mer pour 100 000 lumières pour 100 000 réfugiés c'est un grand moment de rassemblement et certains d'entre vous étaient présents je crois voilà et donc c'est à partir de là ce partage d'histoire ce partage d'histoire familiale personnelle qu'on a commencé à dire et à travers les hommages nous allons témoigner nous avons aussi à l'initiative de Serge Barbat président de FRI créé la mémoire marchand et nous avons pris les chemins les passages qu'ils ont empruntés pour arriver jusqu'au camp du Roussillon et nous continuons à les faire donc depuis plus de 20 ans chaque mois de février Caminos Camines chemin de l'exil la première marche en 2002 c'était la Bajol la Zillias mais je rappelle qu'en 2005 nous sommes venus ici à Portbou poser une plaque à la gare de Portbou et nous ne l'avons pas retrouvée ce matin nous l'avons cherchée elle a disparu elle datait de 2005 et vous en avez la photographie elle est là-haut bon donc nous avons estimé qu'il fallait témoigner parce que il fallait à travers la valorisation de la culture et de la pédagogie parce qu'en fait nous sommes les héritiers de ces valeurs de la deuxième république espagnole nous sommes les fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'exil et ces valeurs nous y tenons très fort et nous essayons de les valoriser chaque fois que c'est possible à travers des expositions à travers des conférences des colloques des spectacles je vais vous dire que par exemple comment on peut témoigner de cette mémoire il y a eu un spectacle important en 2018 qui s'appelait Enfants de mémoire par la compagnie François Godard et ce spectacle il a été monté à partir de témoignages d'enfants d'enfants de républicains espagnols et de républicains espagnols mais aussi de juifs d'Ukrainien et d'Ukrainien parce que évidemment nous nous sommes engagés les membres de l'association à transmettre notre mémoire familiale mais à ouvrir la réflexion sur la guerre et sur les exils donc pour cela il nous faut des partenaires et bien ce sont les enseignants les instituts les collèges les lycées et les historiens aussi les archives nous avons beaucoup travaillé avec des archives départementales des Pyrénées orientales parce que nous avons recueilli des dons des documents nous avons eu des livres en main et tout cela en partenariat nous le confions pour créer à Argelès un centre de ressources afin qu'il soit accessible à tous donc je vais vous parler d'une expérience c'est l'expérience il y en a d'autres mais c'est l'expérience avec le lycée de Serré donc on va passer dans la partie témoignage voilà parce que les témoins qui sont là il y en a d'autres tu as dépassé voilà témoignages donc ces témoignages vous allez les retrouver dans un livre les membres de l'association Free et d'autres il est conçu comme ça à Prat de Moyo on les a vus arriver on les a vus ils étaient là ceux qui passaient la frontière les réfugiés et ensuite ceux qui ont passé la frontière ont témoigné là vous voyez Gilbert Susagna avec le drapeau républicain espagnol puis vous voyez Augustine vous voyez voilà Augustine vous voyez ce sont les principaux témoins Antonio de la Fuente depuis 1999 Federico Lorente qui était là hier avec vous voilà Albert Escalada qui n'est plus parmi nous José Sangénis pour ceux du début ça c'était en 99 Gérard Bernabeu qui nous a quittés cette année voilà Manuel Moreno qui venait chaque année c'était un des enfants qui était parti en Angleterre dans les bateaux ces enfants qui étaient partis et Miguel Martinez Mathias Arons Neos Catala Thérèse Rabouy Rose Anguilleri qui est notre secrétaire depuis la fondation de l'association Free mais qui a passé la frontière bébé dans les bras de sa maman voilà et témoignages aussi d'autres témoignages parce que dans nos solidarités il y a les autres témoins Vladdy Vladdy est un Polonais ukrainien qui était enfermé dans le camp à 6 ans là c'est Francine Golbert Francine Golbert la famille Golbert a dressé le mémorial dans le cimetière d'Argelès donc nous avons transmis tout cela aux élèves de Serré et ils l'ont rendu sous la forme d'un livre nous les avons accompagnés dans les témoignages mais nous les accompagnons aussi dans la vente du livre dans une exposition itinérante que nous avons créée qui servira à tout le monde pour accompagner ce livre donc tous les témoins sont là ils ont travaillé avec Michael Devers Plana qui est un photographe et les photographies il leur a appris à photographier l'émotion ce que ressentaient les gens quand ils témoignaient c'est un très bel ouvrage donc ça veut dire que nous transmettons la mémoire mais maintenant ce sont les professeurs les équipes d'enseignants et les élèves qui s'approprient cette mémoire et qui nous le rendent comme les élèves de Portbou en créant et en transmettant à leur tour avec leurs propres émotions et je vais vous lire le poème dont vous allez voir défiler peut-être les images de tous les collèges qui sont venus et moi je vais vous lire le poème qu'ils ont choisi pour mettre en tête du livre éduquer c'est comme mettre un moteur à une barque il faut mesurer penser équilibrer et tout mettre en marche mais pour cela il faut que tu aies au fond de toi un peu du marin un peu du pirate un peu du poète et un kilo et demi de concentré de patience mais il est apaisant de songer que tandis que tu travailles cette barque cet enfant ira très loin sur l'eau songer que ce navire emportera notre charge de mots vers des ports lointains vers des îles distantes songer que lorsqu'un jour notre propre bateau s'entormira sur de nouvelles barques pavoisera notre drapeau c'est un poème de Gabriel c'est laïa donc là on a reçu à peu près 43 établissements scolaires et groupes d'accord chaque fois qu'on les reçoit sur la plage donc on laisse une fiche avec eux en restant en contact et on arrive aussi à avoir des expositions c'est à dire que sur notre site internet nous avons des expositions qu'on fait le collège de Montauban voilà donc là il y en a 43 on va les passer très vite vous voyez c'est toutes les photos des jeunes il y a des espagnols il y a des français il y a tout il y a des belges aussi voilà et c'est toujours un moment avec ces jeunes qu'on partage qui est vraiment intéressant parce que vous voyez des jeunes qui nous posent des questions on a du mal à y répondre parce que moi je ne suis pas historien donc je suis plutôt technique qu'autre chose mais vraiment c'est passionnant voilà et là vous avez une photo d'un groupe de gitans de Barcelone ils étaient alors des gens vraiment génial voilà oui et lundi nous travaillerons après avoir travaillé avec le lycée de Serré nous travaillerons avec le lycée Christian Bourquin à Argelès et SOS Méditerranée donc c'est le BTS Tourisme qui nous accueillera et nous leur avons demandé de créer notre affiche notre affiche du mois de février donc finalement les échanges sont très très riches merci bon nous allons nous allons passer à travers de la conférence à Pachi 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 Abasolo qui se connecte à Pamplona du Institut de Mendillorri et nous allons faire une introduction de comment de comment de travailler la memoria historique en sonhistitut et passons à voir un vidéo sur la expérience Adelante Bye Néstor Bye Apa Bueno Caïsou a la saldion gustio y Bona tarda Bonjour ou bonsoir a toutes et tous Bueno en primer lugar quiero agradecer a todas y a tous por invitarnos a este evento a participar de estos encuentros de memoria histórica democrática y antifascista y bueno muy especialmente a los y las familiares de represaliados que estáis ahí hoy físicamente y como no yo por lo menos a nivel individual manifesté la pena pues no he podido ir y bueno me imagino que ya tendremos otras oportunidades de encontrarnos entonces yo lo que voy a intentar comentaros en un par de minuticos es como empezamos hace ya 7 años a preocuparnos por estos temas como centro como instituto y luego ya si hay oportunidades de hablar entre todas y todas ya comentaremos algún a una propuesta diética concreta que estamos trabajando vale bueno ¿quiénes somos? somos un centro relativamente nuevo Mendillorri un barrio de de Iroña de Pamplona Navarra Nafarroa que se abrió hace bueno en el 2007 y hoy día tenemos mil alumnas y alumnos y unos 120 profesoras y profesores vale de de tres modelos el modelo castellano y del modelo nusquera bueno hace ya 7 años antes habéis comentado la falta de de interés o de participación de las instituciones y que se ha mencionado Navarra sí que es verdad que los cambios que se iban dando los cambios sociales en las décadas en Navarra al final llegó aquel año 2015 donde se dio la oportunidad de interactuar entre las instituciones y los movimientos sociales populares memorialistas que no van trabajando en soledad este tema desde hace muchísimo muchísimo tiempo en nuestro caso nos invitaron a una reunión y aparecimos 18 centros en el curso 2015 y 2016 y bueno el departamento de geografía y historia la primera dijo que sí y al curso siguiente empezamos a trabajar de una manera individual siempre como departamento o mejor dicho como algunos profesores del departamento de historia pues organizando las primeras salidas y diferentes exposiciones con el tema de las cabas no sé si se oye bien porque como yo oigo interferencias ah vale 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 bueno entonces nos planteamos ya que lo primero que teníamos que hacer era formarnos los 11 profesores y profesoras que estamos en el departamento de historia y en estos cuatro años hemos hecho un pequeño balance y hemos recibido pues unas cuatrocientas de formación primero formarnos nosotros casi nosotros en las aguas de la memoria histórica y ver cómo poder llevar al aula todas estas todas estas experiencias vale ya ahora ya oigo yo bien mi yesquer bueno en el en el curso 2018-19 la intención no es que os perdáis sino como de de un instituto donde no se trabajaba prácticamente nada más allá de una pequeña iniciativa o que dentro de la soledad que podía tener el profesional dentro del aula como hemos llegado a día de hoy a estar como un proyecto oficial en el en el centro e implicando pues a seis o siete departamentos del centro y como todo el alumnado del centro en los últimos tres años ha pasado es decir esas mil personas están pasando y están se está trabajando de un modo ordenado y sistemático el tema de la memoria histórica la memoria democrática vale digo también por animar si nos está oyendo alguien pues que en muy poquito tiempo pues se puede conseguir teniendo teniendo ganas y voluntad vale entonces en el curso 2018-19 dentro de la soledad de algunas compañeras y compañeros del departamento pedimos permiso en el clostro de profesores que somos 120-130 para explicar qué era eso de ese proyecto que todavía estaba por nacer de red de escuelas con memoria con las que ya estábamos colaborando nosotras y planteamos un pequeño plan de trabajo ya para aquel curso 2018-19 tuvimos la suerte también que desde el instituto de la memoria que llevamos con ellos y gracias a ellos y a ellas trabajando todo esto nos hicieron una llamada a las 10 o las 11 de la noche no me acuerdo que había posibilidad de acudir a una exhumación en el Valle de Hues muy cerquita de Mendillobri donde está nuestro instituto y entonces al día siguiente elegimos un aula y llevamos a 25 chicos y chicas pues bueno para ver en situ la exhumación de esos 6 cuerpos de represalios que aparecieron y tuvimos la oportunidad de compartir con aquellos con dos de aquellos 5 niños y niñas que lo vieron que vieron aquello hace 80 años y una vez pasado 80 años compartieron con nuestro alumnado de 15 años como se han animado después de 80 años a contar a las y a los responsables del instituto de la memoria donde se encontraban aquellos cuerpos y gracias a ellos aparecieron fue una especie de catarsis se comentó mucho en el centro y entre el profesorado también y bueno yo creo que fue eso yo creo que fue la semilla de verdad del proyecto que no es de extrañar que lleve el nombre de Mendillorri o un instituto con memoria entonces decidimos hacer un par de planteamientos para toda la comunidad escolar es decir para padres madres para el resto de trabajadoras y trabajadores que no son parte del profesorado y para el alumnado hicimos un rincón de la memoria en el hall donde cada 15 días cambiábamos de tema íbamos informando sobre noticias o cosas que creíamos que nosotras y nosotros que eran relevantes hicimos una selección de todas las bibliotecas públicas de Pamplona de 50 cómics que llamamos a la iniciativa de una muestra de cómics con memoria lo tuvimos durante dos semanas invitamos a la tarde al barrio a una conferencia que acudieron 30 personas a Velaz el autor de un cómic sobre el tesoro de Lucio y lo tuvimos y el préstamo de esos cómics durante mañana y tarde para ofrecerlo también a las familias a los barrios fue un éxito 50 profesores y alumnados lo leyeron y bueno eso también cada pequeña cosita nos fue animando entonces empezamos a pensar un planteamiento más general y pensamos que sería bueno hablar con la dirección a la dirección le pareció bien y entonces hicimos una propuesta de una manera voluntaria una hora que tenemos para trabajar en proyectos ofertar al profesorado de Mendillorri la posibilidad de hacer un seminario de 12 horas donde el 75% sería teóricas para aprender y luego el 25% sería de una aplicación práctica una unidad didáctica o tenían que aplicar una hora en clase y bueno para nuestra sorpresa se apuntaron ya la primera vez 17 y tuvimos profesores que trabajaron en sus respectivas aulas desde la asignatura de francés de inglés de orientación de castellano de euskera y entre otras pues en francés solicitó cómics de paracuellos de Carlos Jiménez en francés lo trabajó en el aula un profesor de biología abordó el tema de las condiciones de salud lo que luego sería el tanatorio de tuberculosos en el antiguo en la antigua cárcel de Escaba y bueno ya fuimos implicando poco a poco a nivel individual a gente que estaba interesada de los departamentos pero claro nos faltaba ya darle el salto del tigre y eso fue plantearlo plantearle de nuevo el tema en el claustro y plantear que el centro asumiera como un proyecto más del instituto que tenemos seis de coeducación sostenibilidad biblioteca y bueno a la dirección le pareció bien en el claustro se presentó y a día de hoy entre los seis proyectos del instituto dentro del proyecto curricular del centro que tenemos está el tema de la memoria histórica a través del proyecto un instituto con memoria seguimos haciendo ya es el tercer año que seguimos haciendo los seminarios se sigue apuntando distinta gente tenemos la pequeña gran tragedia de que la provisionalidad de las plazas gente que tenemos interesada se crean dinámicas y desaparecen en el curso siguiente pero la otra cara de la moneda es que todo ese profesorado va contagiando a sus distintos institutos donde vamos donde van desarrollando su trabajo y eso yo creo que a largo plazo a medio largo plazo también va a dar sus frutos y en el 2020 en octubre ya se firmó un convenio entre la dirección de paz y convivencia y derechos humanos a través del instituto de la memoria y el centro desde entonces y desde el primer momento estamos trabajando juntos y gracias a esa colaboración podemos hacer un montón de cosas que entre ellas solo mencionarlo luego si interesa comentamos un poquito más ya conseguimos en el año 2021 hace tres cursos conseguimos poner en marcha el primer proyecto interdepartamental a través de un concurso de micro relatos donde partíamos de una selección de 30 o 60 de 60 imágenes dobles 30 imágenes dobles donde compaginábamos imágenes de hace 80 años de imágenes sobre la represión franquista y la los campos de concentración franquistas y nazis y la misma foto luego si queréis la podíamos ver en un ratito la misma foto buscamos su foto paralela o su su otro ego en imágenes de hoy día que refleja el tema de los campos de refugiados y desiliados en Europa en África y basados en esas dobles imágenes el alumno o la alumna tenía que escribir un pequeño micro relato que se trabajaba en las asignaturas de euskera y en las asignaturas de castellano tenían que hacer un audio y bueno hicimos un una exposición en el centro y al de tres meses para empezar el curso siguiente hicimos la misma exposición gracias a la colaboración del Instituto de la Memoria de la Historia una exposición con fundamento elegante bien hecha dedicada al barrio y con tres visitas guiadas dedicadas a los vecinos del barrio de Mendillope el año pasado hicimos lo propio con el tema de la mujer el tema de la mujer bajo el franquismo basándonos en entrevistas a abuelas o tías abuelas o con el modelo AG el modelo de castellano la mayoría del alumnado es venido de fuera pues se le dio pie pues a conocer la realidad de sus abuelas o tías abuelas en sus países de orígenes y con eso también hicimos una exposición donde con la colaboración del Departamento de Tecnología se hizo un planteamiento que luego si queréis hablamos un poquito más y al final el cartel definitivo se le devolvió a la mujer entrevistada porque siempre cuando hablamos de memoria hablamos de reparación y una forma de hacerlo en este caso era reconocer en este caso las vivencias más o menos traumáticas de aquellas mujeres y bueno que tengan un recuerdo de lo han trabajado sus nietas y sus nietos en el centro un poquito eso era más que presentar una propuesta concreta que si queréis luego hablamos queríamos presentaros como pues bueno desde la iniciativa de de un o dos profesores o profesoras en un momento dado se dio una sinergia entre lo que hablamos esas a un lado y a otra de esas paredes de los centros que muchas veces son inquebrantables y bueno y creemos que uno que ha dado este fruto a este pequeño proyecto que este año también se han apuntado también 17 profesores y profesoras e intentaremos implicar a la mayor parte del profesorado alumnado y familias y del barrio de nuestro centro ¿vale? Miguel Esquer muchas gracias Bueno muchas gracias Pachi Pachi se va a quedar por aquí por si después queremos hacerle preguntas o sea es una propuesta que resulta muy interesante que yo creo que a los y las docentes que estamos aquí pues nos ha dado un poquito de envidia ¿no? porque al final es pasar de actividades concretas a proyectos de centro cuyas consecuencias de impacto en el alumnado pues supongo que no tiene nada que ver y es algo que quizás luego nos puedas nos puedas comentar pongo el video ahora tú has dicho yo a mi amona de parte de Aita también bueno lo hizo a mi hermana y luego yo estuve hablando con ella también yo a la de parte materna a mí me contó mi amona que cuando iba a la escuela cuando era pequeña no sabían castellano ella y sus hermanos entonces los dejaban en un rincón solos y escuchaban como daban clase y eso llegaron a aprender castellano y no podían hablar rusquera dur se emocionó bueno luego me contó más cosas porque dejó de los estudios muy pronto y se tuvo que ir a trabajar enseguida y ha trabajado siempre toda la vida hasta que se casó mi amona vivió una experiencia muy distinta a la de Aito porque mi amona me dijo que ella no había vivido el franquismo porque a ella eso le parece a lo normal entonces no vivió como una diferencia o sea ella al vivirlo siempre así le pareció que es lo normal y que no hay un cambio o sea que no era algo que les sometía a una presión así le parecía lo normal que las mujeres en la calle fueron por un lado los hombres por otro por ejemplo también me contaba que en los bares las mujeres iban arriba en la parte de arriba y los hombres en la de abajo entonces que las mujeres si querían hablar con los hombres tiraban un pañuelo para que el hombre lo recogiera y lo subiera eso le parecía lo normal entonces en mi hijo como que no ha vivido como tal el franquismo bueno siempre es muy se amoldan muchas de las cosas entonces al amoldarse tanto a ese tipo de vida y a este ella por lo que explicas como que no sintió cambio ella está centrada en sus hijos en la casa y en intentar conseguir un trabajo porque es muy trabajadora y así pues no lo sintió como un cambio en el exterior yo bueno mi familia nos habla mucho de este tema entonces al hablarlo con mi abuela por descubrir muchas cosas que no sabía y bueno pues mi abuela un poco como la abuela de Mayder pues ella tampoco lo vivió como la abuela de Alquizo y ella lo que me cuenta es bueno que ella se estudió y estuvo trabajando mucho tiempo aquí en Pamplona y luego cuando se casó pues se fue con mi abuela sí, las fiestas de pueblo que era muy ahora todo el mundo baila con todo el mundo y no pasa nada y en ese entonces era muy raro bueno el tema laboral por ejemplo sí que se nota la diferencia era más fácil ser hombre a la hora de acceder a los estudios que una mujer y que bueno eso laboralmente se nota la diferencia a la hora de hablarlo con un ser querido que también yo lo hacías con más interés porque es o sea lo estás hablando con alguien que quieres y te está enseñando desde su punto de vista lo que ha vivido entonces tú luego puedes hacer tu punto de vista y vas a saber más de la historia hablando con alguien de tu familia que estudiándolo en clase porque estudiábamos para memorizar no para aprender entonces pues sí que conectas más con tu familia y pues ves las cosas desde otros puntos de vista yo se lo conté a mi ahorita que es su madre y le dije yo cosas a mi ahorita que no sabía y eso no sé que me parece muy fuerte que no sepa cosas de su mamá que sepa yo no sabía que estuvo trabajando en Donosti por ejemplo con su tío bueno el momento del espectáculo no entendíamos mucho con el teclado pero luego cuando va pasando el tiempo cuando transcurre el espectáculo vas entendiendo cosas y así y me parece que es también otra forma de ver la historia a través del arte me parece muy interesante que la música de repente se oía como barro y así y como que eso representaba que estaba todo embarrado y como que iban descalzos y a la hora de bailar muy juntos con mucho contacto físico se notaba como que en esa época se tenían que resguardar entre ellos porque no tenían a nadie más y quedaban muy solos realmente y tenían mucho miedo sí fue un poco más impacto visual que al verlo no era una teoría sino era una práctica que te enseñaba pues como lo vivían y el maestro enseñaban bailando pues para que no te distrajes a veces es muy bien viajas no estás todo el rato sentando a la silla te da un poco el aire y dejas de pensar en cosas de clase sigues estudiando pero de otra forma eso está muy bien a mí me parece que aportan un descanso de estar todo el tiempo estudiando y además son una buena alternativa a estar en clase hablando de temas relevantes pero que en clase está un poco su por ejemplo cuando vas a la calle y actúas tú de primera mano pues entonces te lo pasas mejor y lo entiendes mucho más Maribel y su padre había estado en un campo en un curso que hemos dicho nos tocó al mismo a la misma sí pues ella nos contaba con emoción como vivió que su padre estuviese lejos que cuando ella nunca lo conoció porque cuando su padre se fue y ella no había nacido todavía y como que le mandaba cartas sí sí y también nos contó que conoció a su padre cuando éramos mayores ya los dos y como que su padre ya tenía otra familia y entonces se conocieron se emocionó mucho al contarlo una parte de su vida y alguien que era su su itá entonces nos lo contó muy emocionada y la verdad que empateaba mucho con ella porque cuando te lo estaba contando de primera mano y contar ese tema a ver si tanto a unos chavales pues fue bastante bonito y para repetir también nos contaba que una vez uno del pueblo como que apareció un bus algo así no era y que a veces había gente en la valla y les daba una alegría que estaban ellos ahí solo pero a veces una visita aunque fuese a través de la valla les ayudaba mucho como en el baile que nos hicieron de afuera o sea estaban solos básicamente no tenían a nadie de su familia ahí solo se escribían cartas y al final pues también yo creo que lo que transmitía mucho era como que nos aferrásemos a lo que teníamos porque antes o sea que ahora tenemos mucha suerte de poder estar en nuestra casa con nuestra familia y así que antes ellos no pudieron disfrutar de eso por el tema de que sirvió el franquismo y así entonces como que entonces estábamos vivir más en casa pues con nuestras familias así que no nos separáramos de ellos o sea como que aprovechemos ahora lo que tenemos porque no sabemos a lo que nos vamos a ver sí como que ellos no lo tuvieron se lo quitaron y ahora nosotros que estamos más con los móviles y así como que aprovechamos a estar con ellos cantamos maravillas de barichas sí hoy os tocó la guitarra y nosotros cantamos habla sobre maravillas que fue una chica que la mataron la violaron y la mataron y la echaron a los perros y no era que su padre lo estaba viendo porque cogieron a su padre así fue a verlo entonces no sé quién estaba ahí dos o a quién estuviese la violaron y la mataron nos hicieron que seamos un camino el blanco y el rojo entonces al adelantarnos y no sabía dónde estaba el resto del grupo fue como si nosotros mismos estuviéramos escapando y le esperamos y no nos encontrábamos entonces fue un momento de pensar tenemos que llegar porque se nos apaga la hora el homenaje era una hora teníamos que llegar y como no veíamos el resto del grupo decíamos igual estamos llegando tarde igual no entonces aunque fue por un error nuestro fue como vivir de primera mano el estrés de que tienes que escapar pero claro está ellos lo vivieron peor fue una situación muchísimo más estresante y luego además ellos tenían unas condiciones bastante malas y me gustó mucho además porque al menos con el tema de mi familia nunca se ha hablado de ese sitio y lo único que he llegado a saber de eso ha sido un amigo de mi abuelo que debió estar ahí pero como es algo que molesta mucho que duele mucho recordar pues está muy bien que a veces hayan actualidades que digan pues esto ha ocurrido vamos a mirarlo y no echemos la vista atrás porque puede repetirse enseñaban diversas imágenes de hace varios años y le enseñaban imágenes de la actualidad que significaban lo mismo o tenían una situación similar yo elegí una en la que había dos niñas o una mujer y una niña era un dibujo de un de un de un gueto de un gueto de Terzin y al lado había creo no me acuerdo mucho de la imagen porque yo para hacer real me fijé en esa al otro lado había una imagen también de personas en la actualidad viviendo una situación similar como por ejemplo también se habló muchísimo de los los que vienen a los que fueron a refugiarse en creo que lesbos entonces como era un tema del que igual sabíamos todos mucho había también alguna imagen sobre eso pues me pareció una muy buena reflexión el enseñarte imágenes del pasado y de imágenes del presente porque muchas muchas veces las personas dicen no pues esta imagen de un gueto en la segunda guerra mundial que aíslan a personas o las meten en un campo de concentración es algo del pasado ya no ocurre pero luego ves las imágenes de la actualidad y dices pues siguen siendo cosas que están ocurriendo la historia pero no la historia que nos enseñáis aquí como más la que nos cuenta la gente que lo ha vivido de verdad y que sabe de verdad cómo ha pasado y cómo lo ha vivido ellos de su punto de vista ¿no? cómo se cuenta aquí que nadie sabe cómo era de verdad o sea es muy diferente sí como la vivencia de primera a primera mano y así te cuentan pues la experiencia y es mucho más cercano porque normalmente es gente que conoces o gente que al final como te lo cuentan ellos como que te lo tomas ya hasta personal como que lo estás casi viviendo tú yo diría que la historia histórica es historia desde otro punto de vista de una cosa que lo ha vivido o sea es historia más sentimientos porque al final la historia que nos tienen que enseñar pero a veces no tenemos en cuenta eso como lo ha vivido la gente como se siente al pensar en eso parece muy importante bueno como hemos comentado antes Monique no ha podido asistir ¿eh? ¿eh? iba a ponerlo sí ¿quiere salir? no no por supuesto sí 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 vale sí pues hacemos sitio por supuesto no no bienvenida a la mesa buenos días yo soy Milén de la Asociación Tierras de Memorias y de Luchas soy la nueva presidente y Raimón el presidente oficial normalmente de la de la asociación que está en el otro en el sitio nuestra asociación no no es una asociación de hijos de o de nietos de somos algunos franceses no hay hay pocos hijos y nietos pero queremos hacer la 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 historia de la la valorización del trabajo de la segunda república española sobre todo la educación porque ha hecho y las mujeres y trabajamos con sobre la educación popular y los objetivos son los valores democráticos y hemos muchos proyectos bajo la educación hemos hecho con un joven maestro de primaria Bruno Núñez un trabajo sobre su novela había hecho una novela juvenil que se llama Más allá de las alambradas sobre el campo de Gurs y con ello hemos hecho ha hecho un como se dice un juego de de pista y trabajamos con las escuelas primarias con con este Bruno Núñez también hemos han venido a Olorón Paco Roca y Bruno Lott dentro de un proyecto sobre el cómics la historia sobre el cómics y Paco Roca ha explicado nueve a los alumnos de primaria del colegio y Bruno Lott también y sobre sobre todo hemos hecho las rutas de la memoria las rutas de la memoria era un proyecto en 2011 ¿no? en 2011 sobre un proyecto transfronterista entre Aragón y Olorón entre los institutos de Aragón y de Olorón y son los profesores de Aragón que vinieron a Olorón durante dos días para hacer un proyecto como se dice pedagógico sobre las rutas de Orwell sobre Cuvieres sobre Robres y Belchite y del otro lado los profesores franceses vinieron y fueron a Belchite también a ver todo eso y hablaron de Gurs y Bussiet porque Bussiet son otra parte de nuestra historia del Alto es un trabajo muy importante que hacemos eso y es el principio de lo que ha hecho el RICOP con los alumnos del Instituto de Olorón entonces la historia el nacimiento de este proyecto que es un proyecto Erasmus que fue hace dos años pero con el COVID no puso a hacer más y que se acabó este año quiero decir que en Gurs y en Bussiet acogimos más de 1.500 alumnos por año de parte de Navarra de Aragón de Euskadi y también de Francia y trabajamos mucho con los colegios junto a nuestro bien vamos 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 Los Echanges Erasmus nos permitieron descubrir el modo de vida de otras personas para una abertura de espíritas y una tolérancia. Voyager nos permitió hacer reuniones con personas de nuestra cultura, también descubrir nuevos paisajes y salir de nuestra zona de confort. Los Echanges Erasmus nos permitieron conocer la historia de otros países para no vivir más en ignorancia y devenir ciudadanos responsables. El Echanges Erasmus nos permitió ver la tolérancia entre las diferentes poblaciones y luchando contra la xenofobia. El Echanges Erasmus nos permitió ser más abiertos a diferentes culturas y nacionalidades. El Echanges Erasmus nos permitió ver cuántas lenguajes son importantes y ver cómo hablar con otras personas es interesante. Porque no teníamos las mismas mentalidades y no teníamos las mismas opiniones sobre todo. Y compartir todo con otras personas de otras nacionalidades es muy importante tener más abiertos a mis días. El Echanges Erasmus nos permitió ver cuántas lenguajes son importantes de los países y evitar los conflitos. Pero también nos permitió tener cuenta de nuestra oportunidad de vivir en un país libre. El Echanges Erasmus nos permitió, a través de la visita del Museo de la Résistance de Lisbonne, de tener consciencia de la realidad de la dictadura de Salazar, y de ver la oportunidad de vivir en democracia. El Echanges nos permitió ver la importancia de la educación para la emancipación social. El Echanges Erasmus nos permitió descubrir de nuevas culturas, de nuevos modos de vie, de nouvelles façons de pensar, ainsi que de travailler sur nous-mêmes et de gagner en tolérance. El Echanges Erasmus nos permitió adquirir la consciencia de la historia y de la cultura commune, en particular, la totalitarismes, a través de la fuite d'Escabat y del Conde Gurs. Grâce a este proyecto, nous avons pris conscience de la chance que l'on a de vivir en democracia y de comprender que ces democracias son fragiles y que les fautes les défendre. La visite del Conde Gurs y del Fort de San Cristobal y la visite del Museo de la Résistance nos permitió tener consciencia de las capacidades de nuisance de certains humains envers d'autres hommes pour des raisons politiques ou raciales. L'intervention de la dame sur le terrorisme de l'ETA a permis de prendre conscience l'importance du travail de mémoire et de développer un esprit critique. Quelle leçon tirez-vous de la comparaison des systèmes et enjeux de l'éducation entre la Seconde République Espagnole et le franquisme ? On peut voir, grâce à la comparaison de différents systèmes éducatifs, que l'éducation permettrait de passer des idées politiques à travers l'apprentissage des élèves car ils étaient jeunes et influençables. L'éducation était donc un moyen pour le gouvernement de faire passer ses idées politiques aux plus jeunes ainsi que ses idées idéalistes de manière douce et donc de former des citoyens au service du gouvernement. Cependant, on peut voir une différence de mode d'enseignement entre la Seconde République et le franquisme. En effet, lors de la Seconde République, l'enseignement était plus libre, plus ouvert et plus ludique tandis que le franquisme inculquait plus à sa manière et ses idéaux grâce à une méthode d'enseignement plus stricte, plus directe et autoritaire. On peut donc voir qu'une guerre peut changer un pays autant dans la forme que dans le front. Quelle leçon tirez-vous de la comparaison des systèmes et enjeux de l'éducation entre la Seconde République espagnole et le franquisme ? Grâce à cette comparaison, on peut voir que l'endoctrinement des citoyens se fait dès le plus jeune âge par le biais de l'éducation et c'est d'ailleurs ce moyen qu'a utilisé le franquisme pour inculquer son idéologie aux jeunes enfants. Et on peut comparer, on peut opposer cela aux méthodes d'éducation de la Seconde République qui étaient beaucoup plus libres et qui passaient plutôt par un apprentissage ouvert et créatif et qui permettait de créer de vrais hommes alors que le franquisme essayait plutôt de créer des citoyens qui seraient obéissants par la suite aux régions. Quelle leçon tirez-vous de la comparaison des systèmes et enjeux de l'éducation entre la Seconde République espagnole et le franquisme ? Nous pouvons tirer grâce à cette comparaison que pendant la Seconde République, l'éducation était beaucoup plus libérale et le franquisme était beaucoup plus stricte. En plus, on a vu comment la dictature crée des enfants obéissants, surtout car on leur parlait comme si c'était des petits adultes. Et on a vu aussi comment la Seconde République ne faisait pas la même chose et était beaucoup plus ludique. Ça me paraît indispensable de connaître l'histoire de la guerre civile espagnole parce qu'on a pu constater la montée du fascisme en Espagne. On peut voir que ça a divisé le peuple espagnol durant la guerre et ça a notamment mis en évidence le début de la Seconde Guerre mondiale. Ça permet également de ne pas construire les mêmes erreurs et de nous former en tant que citoyens à reconnaître ces régimes et comment on a utilisé la mémoire de ces conflits. Cette histoire se compare à l'histoire de Burs qui était locale de chez nous qui nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Du coup, on peut voir que dans l'éducation franquiste, le but c'est de séparer les garçons et les filles et du coup de donner une éducation plutôt religieuse et de former des élèves disciplinés. Alors que pour la République, c'est plutôt pour former des citoyens et leur ouvrir l'esprit vers le monde. On a vu aussi différentes méthodes pédagogiques, par exemple avec Montessori, qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus libre de l'éducation et qui se centre plus sur le bien-être de l'enfant plutôt que sur ce qu'il pourrait apporter à la politique. On a pu notamment constater, durant l'époque franquiste, une éducation visée sur, par exemple, le racisme, notamment lors de l'époque de la colonisation. Elle dit la race ? Elle dit la race, par exemple. On va voir deux systèmes éducatifs très distincts. D'un côté, le système franquiste, qui veut soumettre l'éducation à l'église. Et d'un autre côté, le système républicain, qui prend en compte l'âge des enfants et une éducation beaucoup plus armée, qui est beaucoup plus démocratique. Je suis Henri Monzhomme. Bonjour, je suis Eva Labatt. Bonjour, je suis Titouan Ragné. Et donc, nous sommes des élèves du lycée Uxper-Viel à Haulvanc, Sainte-Marie. Nous sommes tous les trois ambassadeurs de la mémoire du camp de Gurs, depuis maintenant deux ans. Nous sommes la quatrième génération d'ambassadeurs, puisque nous sommes ambassadeurs en partenariat avec le mémorial de la Shoah. Et donc, le camp de Gurs est un des 13 hauts lieux de mémoire qui sont représentés par des jeunes. Donc, notre travail, il consiste à sensibiliser surtout les jeunes de ce qui a pu se passer pendant cette période, donc pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale, et tout simplement sensibiliser à propos du camp de Gurs. Pour cela, on fait différentes interventions, donc dans des cinémas, au camp de Gurs lui-même ou encore dans plusieurs autres situations. Et également, on a fait un compte Instagram pour sensibiliser les jeunes. Ce rôle d'ambassadeur nous a apporté énormément, humainement et professionnellement. D'abord, puisque lorsque nous avons monté nos projets, nous avons fait appel à différentes compétences. Voilà, la recherche, l'organisation, le débat aussi lors des conférences dans le cinéma ou dans l'Ibré, par exemple. Et humainement également, parce que nous avons rencontré une quantité impressionnante de personnes, des rescapés, des acteurs de la mémoire, des élèves, des professeurs. Nous avons appris beaucoup sur l'histoire, et nous avons appris également beaucoup sur nous-mêmes, puisque nous avons été confrontés à tout type de situation, à différents lieux, et ça a été une expérience humaine très très enrichissante. Notre projet peut facilement être en lien avec le projet Erasmus, puisque nous avons d'une part été motivés dans ce cadre-là, en travaillant dans ce projet, et d'autre part, puisque nous avons été amenés à rencontrer des jeunes Allemands à travers un voyage en Allemagne, puis un voyage en France, où les Allemands sont venus. Et comme l'a dit Mauri, ça a été une expérience très riche pour nous trois. Merci. 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 Terminaría dentro de las experiencias educativas, así que de tiempo a realizar el debate voy a terminar yo contando una experiencia en un centro educativo de educación primaria en La Raga. La Raga es un pueblo de 2.000 habitantes. Durante la guerra mataron a 46. El centro es un centro pequeñito, tiene dos líneas y hasta hace cinco años no se había realizado ningún tipo de actividad para conocer lo que sucedió en su pueblo durante la guerra, posguerra y dictadura. Es un centro que trabaja sin libros de texto desde hace años y realiza aprendizaje cooperativo. Esto surgió un poco en colaboración con varias maestras a través de un proyecto que estaba haciendo la tutora. La tutora estaba realizando una línea del tiempo a través de una estructura que se llama paneles de expertos y un grupo de su clase se convirtió en expertos y expertas de la guerra civil. Ese grupo formaba al resto de la clase en torno a este tema, pero de manera general, es decir, qué pasó en la guerra en el Estado español. Entonces, el resto de compañeras decidimos entrar en el proyecto desde otras áreas para hacerlo desde lo local, para que entendieran cómo se tradujo esa represión desde su vida más cercana, que es el pueblo. Entonces, se hizo desde música y euskera porque hay canciones que hablan de un tema que es el de maravillas, que es el que ya ha mencionado el Instituto de Alumnos y Alumnas del Instituto de Mendillorri. Entonces, en este pueblo hay uno de los casos más famosos en Navarra, que fue el asesinato de Vicente junto con su hija Maravillas Lamberto. Entonces, trabajaron canciones que en euskera y en castellano que hablaban de temas de represión, sobre todo en torno a maravillas, y después terminaba, que es lo que voy a presentar yo, a través de una gincana cooperativa. Esta actividad fue petición del alumnado. Entonces, yo creo que lo interesante es que ya parte de un centro de interés de ellos y ellas que estaban esperando realizar esta actividad. Entonces, he puesto aquí un poco de datos, bueno, cuatro años, 86 alumnos y alumnas de sexto de primaria. El trabajo se lo encuentran repartido en el pueblo. Ellos solo reciben y ellas una ficha informativa con lo que tienen que realizar. Entonces, el alumnado se organiza de manera autónoma en grupos y tiene que visitar cuatro lugares de su pueblo. Importante decir que con el mapa no sabían llegar a los lugares y que tampoco los conocían. Los pueblos, o sea, los lugares del pueblo se trabajaron con las familias. Hubo una familia que colaboró y nos transmitió a las maestras que íbamos a colaborar en el proyecto cuáles podían ser los lugares más importantes del pueblo para realizarlo. A lo largo de esta gincana recorrían cuatro lugares. El Parque de la Memoria de la Raga, que es un parque que se construyó en el 2012. El Ayuntamiento, que era donde llevaban y detenían a las personas. La Plaza de la Picota, que era donde pasearon a las mujeres. Y la Calle de Maravillas, donde están colocados dos tropezones, uno al padre y otro a la hija. Toda esta gincana cooperativa termina volviendo al centro educativo y teniendo que hacer un cuestionario. Un cuestionario donde tenían que recoger todos los datos que habían ido saliendo a lo largo de la gincana, así como una reflexión bajo diferentes temáticas. Temáticas que recogían no solo los asesinatos, sino otros tipos de represión, donde se incluía a las mujeres. El hacerlo en el pueblo y de manera autónoma permitió que hubiera una serie de conexiones con los vecinos y vecinas. Es decir, ver a 20 niños y niñas corriendo por el pueblo y que los niños y niñas te digan no, es que estoy trabajando la memoria histórica, pues daba a conversaciones muy curiosas. Por ejemplo, en la Plaza de la Picota se les acercó un señor mayor y les contó realmente cómo se hacían esos paseos a las mujeres. Dónde había un balcón que se colocaban ciertas personas, dónde se movían ellos y ellas. Entonces, a través de estos lugares del pueblo tenían que hacer diferentes tipos de actividades. En el Parque de la Memoria, como es un memorial que se ha hecho y han participado las familias víctimas, se trabajaba la verdad, la justicia y la reparación. Estas tres palabras nunca las habían escuchado ni trabajado. Entonces, este era uno de los lugares más difíciles para comprender para ellos y ellas. A pesar de que es un parque que se construyó antes de que nacieran, prácticamente ninguno conocía por qué estaba ahí. Entonces, aquí luego podemos debatir cómo dinamizar estos espacios que tanto esfuerzo han costado para que lleguen a las generaciones y no se pierdan. Además, en este parque, bueno, en todos estos lugares se encontraban con una carpeta. Y en esa carpeta había unas instrucciones de una actividad a realizar y una información determinada. En el Parque de la Memoria se encontraban con las declaraciones que hicieron las familias el día que se inauguró ese parque. Cómo se sintieron, cuáles eran sus intenciones. Entonces, de una manera les acerca a lo que se ha vivido desde el lado de vista de las familias víctimas. En el ayuntamiento se encontraban una poesía de Lorca y se hablaba de los valores, ciertas maneras, de las víctimas, trasladándolo un poco a los valores del victimario. Y, además, les hacía preguntarse el por qué una persona como Lorca fue asesinada. En la Plaza de la Picota tenían que caminar y hacer el recorrido que hacían esas mujeres y en la carpeta se encontraban palabras que representaban valores de solidaridad, empatía y tenían que jugar con esas palabras y representarlas en ese mismo lugar. En la calle de Maravillas, que es uno de los lugares, igual es el lugar que más les impactó, porque quizás era de las pocas historias que algunos y algunas de clase conocían, se encontraban en la casa de donde les sacaron. Entonces, esto les acercaba a su realidad más cercana, es decir, está aquí, todavía está. Entonces, se encontraban una carpeta con la historia de Maravillas y un puzzle cooperativo que tenían que realizar. Y, de esta manera, también introducíamos un poco la experiencia de los tropezones, hilándolo con la Segunda Guerra Mundial. Esto es un poco… Bueno, los contenidos sí que es verdad que es una actividad concreta, pero que se ha logrado sistematizar en el centro. Es decir, el alumnado, cuando llegaba a sexto, sabía que iba a realizar esta actividad y las docentes nos asegurábamos, en cierta manera, que se quedara como actividad de centro y no una actividad que se realiza un año, dependiendo del profesorado que está, y al año siguiente ya no se realice. Sí que es verdad que el siguiente paso sería, pues en un pueblo como este, convertirlo en un proyecto de centro, pero no ha sido fácil. El primer año que llevé a cabo esta experiencia, en el centro educativo me llamaron valiente. Valiente por hablar de esto de manera pública con los vecinos y vecinas y con el alumnado. Sí que es verdad que yo me amparaba en la normativa educativa y decía que mi propuesta estaba justificada, a pesar de que no venía de manera explícita, pero una de las cosas que me ayudaba era argumentar que había una red de escuelas con memoria que me amparaban, que aunque no formáramos parte de ellas, pues yo destaco que me amparaban en mi práctica docente, porque a mí lo que me preguntaban desde el centro educativo es, si vienen hoy las familias, ¿qué les vas a decir? Si vienen las familias a quejarse, ¿qué les vas a decir? A mí eso me han llegado a decir. Entonces, yo les decía que yo tenía un amparo legal del currículum, pero que además desde Navarra se amparaba dentro de una red oficial del Gobierno, que era con escuelas con memoria. El alumnado desconocía lo que habían vivido las mujeres en su pueblo, entonces sí que terminaban escribiendo frases que dedicaban a ellas, que sobre todo eran frases de lo siento. Casi todos los comentarios que se hacían eran, sentimos lo que os ha pasado y no es justo. Entonces, no te vi un vídeo, pero sí que quería transmitir que uno de los comentarios más reiterativos era el decir, no tenía que haber pasado. Y luego otro, que claro, al ser una actividad muy concreta y que igual no tienen demasiada contextualización, les costaba entender el por qué. Pero aunque intentabas explicárselo, volvían a la pregunta, ¿pero por qué mataron a Maravillas? ¿Por qué mataron a una niña de 14 años? Entonces, este tipo de actividades, yo creo que un valor que tienen es a replantearse, bueno, pues su cotidianidad y las historias y el por qué, para que no vuelvan a suceder. Entonces, yo así, súper rápido. Sí, sí que me gustaría empezar el debate dando valor a lo que hemos oído, más que el valor a nuestras experiencias como docente, me gustaría dar la palabra y que expreséis lo que habéis sentido al escuchar a este alumnado. Si es un poco la respuesta que esperabais a este tipo de actividades, si creéis que hay un tipo de actividades más o menos acertadas, que tienen más impacto el alumnado. Entonces, no sé si aquí desde la mesa queréis empezar un poco valorando los comentarios de estos jóvenes y de estas jóvenes. Bueno, acabo de cerrar a Pachi. Bueno, pero ahora lo voy a buscar, ¿eh? Sí. Se han tres de que entremos en debate y comentemos estas experiencias. Yo quería añadir a la experiencia en el tema didáctico y pedagógico de nuestra asociación Amical de Mauthausen, que además de preservar la memoria y homenajear a víctimas y familiares del nazismo, nuestra labor básica hoy en día es la actividad pedagógica y dirigida a estudiantes. Entonces, sí, a estudiantes. Entonces, si visitáis nuestra web, veréis que tenemos un apartado específico de educación en el cual ofreceremos charlas a institutos, centros de educación profesional, escuelas de adultos, que es una práctica que no es nueva de ahora, sino que ya llevamos muchos años en ellos, y que nos da este feedback y este trabajo colaborativo con los centros. También ofrecemos exposiciones itinerantes, que son una dificultad para, en cuanto a costos de transporte, y estamos en un proceso de ofrecer exposiciones de forma digital. El año pasado inauguramos la exposición Republicanos Españoles Víctimas del Nazismo y actualmente ya la disponemos en nuestra web con descarga gratuita para que se pueda trabajar. Además, hemos elaborado unos materiales pedagógicos específicos para esta exposición, tanto en lengua castellana como en catalán, para que también facilitar el trabajo en los centros educativos. La experiencia que más, digamos, tiene repercusión en el alumnado son las visitas al campo de Mauthausen y, pues, GUSEN, HARTEM, EVENSEA, que son los campos satélites. Esto también es una práctica que ya llevamos muchos años, este trabajo con los centros educativos, y hay un antes y un después para los estudiantes después de estas visitas. Evidentemente, estas visitas van amparadas por un trabajo previo en los centros, un proyecto de centro, y la condición que tenemos es que a la vuelta del viaje son los alumnos los que transmiten a la comunidad su experiencia. Por ejemplo, este año también ha habido unos compañeros de Sevilla, de la Escuela de Formación del Profesorado y un instituto de Sevilla, que han hecho una visita al campo de Buchenwald. Entonces, con un sistema, bueno, novedoso no, porque entre la comunidad educativa conocemos lo que es el apadrinamiento de estudiantes del centro de profesorado, han mentorizado a estudiantes de instituto y han hecho, pues, un trabajo activo en la visita al campo. Creo que esta experiencia se va a exponer en una de las mesas redondas que habrá en noviembre en el primer congreso de la Universidad de Navarra. Bueno, más cosas. También tenemos un premio literario y un premio artístico, Montserrat Roche, el literario, y Frances Bosch, el artístico, fotográfico, que cada año vamos realizando. Y, ¿qué me olvido más? Ah, el tema vinculado también, que tú le has dicho tropecciones, entiendo que son las stopesteiner o llambordas, que decimos aquí en Cataluña. Es decir, lo estamos vehiculando a partir de centros educativos, que sean los propios alumnos los que trabajen, que tengan el cuidado de este monumento, de este homenaje a los deportados. Por ejemplo, esto ya se ha hecho en diferentes ciudades. El año pasado se empezó en Barcelona. Barcelona cuenta con un número muy elevado de deportados, tanto de nacidos en Barcelona como de personas que ya en aquella época trabajaban y eran residentes en la ciudad. Entonces, se empezó el año pasado con siete stopesteiner y en diferentes barrios de Barcelona y apadrinadas por un instituto de cada barrio. Es decir, si uno era en, no sé, en Horta, pues un instituto de ese barrio era el que hacía el trabajo, el que realizaba todo el acto de presentación y el que en el futuro cuidará de ese monumento. Entonces, es una experiencia muy, muy, muy valiosa para el alumnado y para las personas que estamos con ello. Entonces, por ejemplo, esta semana estuve con unas alumnas. También lo que hacemos es el acompañamiento en trabajos en Cataluña. Los alumnos de bachillerato tienen el trabajo de investigación obligatorio. Entonces, cuando algún alumno de algún centro, que son muchos, acuden a nosotros para que les orientemos en cómo enfocar esos trabajos, porque les cuesta con ver las cosas en qué punto ellos pueden aportar. Por ejemplo, esta semana, pues con una entrevista a unas alumnas de una ciudad de Sardañola que van a colocar las stopesteiner en su ciudad y que han sido las que se han encargado de buscar, de consultar archivos para hacer la biografía de esa persona que era desconocida hasta este momento en su ciudad y que había sido víctima. Y bueno, no sé. Ah, otro trabajo que va muy ligado con lo que habéis expuesto esta mañana. Esta mañana hemos debatido sobre los archivos en el AMICAL. Contamos, como ha dicho mi compañera, con un archivo importante. Y hemos considerado, ya llevamos varias experiencias, de abrir nuestra sede a centros educativos que estén trabajando en el tema. Y que tengan contacto con esos documentos, con esas cartas, es cuando ven el valor, aprecian lo que hay allí. Y evidentemente también pueden contar con nuestra biblioteca especializada, que creo que es una biblioteca importante. Bueno, pues no sé si me olvido algo, pero me he sentido aludida con lo que habéis ido comentando en la mesa de trabajo didáctico y creo que por parte de nuestras asociaciones, que durante mucho tiempo hemos trabajado para preservar la memoria de las personas, hijos. Ahora estamos en un momento que ya no tenemos, en nuestro caso, supervivientes. Y que es por donde tenemos que continuar nuestro trabajo, haciendo esta labor pedagógica y educativa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar la cantidad de iniciativas de tipo individual, aunque sean colectivas dentro del centro donde se realizan, en torno a llevar al núcleo de la educación, que es el centro de la educación, que es la escuela, pues todo lo que significa el aprendizaje con recuperación de la memoria histórica. Es decir, la historia, está bien, podemos hablar de las guerras púnicas, podemos hablar del medioevo, como decía ayer el secretario de Estado, pero sin embargo, la historia de España oficial en las escuelas acaba en el 36. Un golpe de Estado donde el ejército puso orden, etcétera. Yo creo que las iniciativas estas tienen un valor incalculable si después fuésemos capaces de comprimir en la historia toda esta cantidad de iniciativas orientadas a mantener viva una parte de la historia que todavía no es oficial. Y desde ese punto de vista, el trabajo de los profesores, el trabajo de los maestros, el trabajo de las asociaciones cuando en algún momento se han aproximado al mundo universitario o compaginando también trabajos con el mundo universitario o desarrollando algún tipo de actividades como las que hemos visto hace un momento que pueden desarrollarse, es importante. A mí, sin embargo, ahora se me abre, no una incógnita, se me abre una gran puerta después de la intervención que tuvo aquí el secretario de Estado explicando de una manera concisa, pero los elementos más importantes que contempla la ley de memoria democrática. Estaba hablando de cómo en los textos educativos, a partir de, no me acuerdo ahora exactamente si dijo, del curso 23-24 o 24-25, será obligatorio introducir en los textos los elementos de la memoria histórica, iniciando la historia de España a partir de la Constitución de Cádiz de 1812. Con lo cual, teníamos tiempo dentro del proceso, dentro del periodo lactivo, de tratar en profundidad ese periodo de la historia que a nosotros se nos antoja, pero no por antojo, sino que nos parece tan importante como es el periodo de la guerra civil y el posfranquismo, el franquismo y el posfranquismo, sobre todo el tardiofranquismo, donde ya se había aflojado de alguna forma la represión tan generalizada que pudo haber en los años 50. Claro, él hablaba de incorporar esto en los textos, en los textos, a partir de segundo grado, creo. Pero decía más, decía de incorporar la memoria, los elementos de la memoria democrática, incorporarlo en la academia militar, incorporarlo en las oposiciones para jueces, cosa que es importantísima, incorporarlo en las oposiciones a abogados del Estado. Claro, es que hay aquí un entramado tremendamente, tremendamente importante. Pero yo, al margen de que se incorpore el tema en las oposiciones a abogados del Estado, que no estaría mal por otra parte, introducir hay elementos de democratización, o en las oposiciones a la adjudicatura o a la fiscalía, yo lo que me gustaría es ver, desde un punto de vista de incorporar los elementos que contempla la ley de memoria democrática, a lo que podíamos decir, los cuadernos en el ámbito de la educación, en las escuelas y en los institutos, cómo, al margen de lo que puedan ser los textos oficiales elaborados por el Ministerio de Educación, o las Consellerías de Cultura, o de Educación, de las Comunidades Autónomas, que ya veremos dónde nos lleva esto, cómo desde los propios institutos, cómo desde la presencia activa en los institutos por parte de profesores y maestros, cómo desarrollan elementos pedagógicos del tipo que habéis estado planteando aquí, porque no todos son textos escritos, sino que hay muchos elementos que pueden permitir elementos comparativos. En el vídeo que han hecho las chicas del Instituto de Navarra, prácticamente, si os dais cuenta, han estado hablando de las diferencias que había entre los elementos culturales de sus madres o sus abuelas respecto a las vivencias que ellas tienen. Es decir, planteaban el franquismo, han planteado los elementos duros de la dictadura desde una perspectiva de los derechos de la mujer, porque decían, si mi abuela no podía salir, y yo, sin embargo, salgo. Ibas al baile, no podía salir, y yo, sin embargo, bailo. Es decir, hay esos elementos que tienen que ver mucho con aspectos también parciales, no menos importantes. Como el franquismo, aparte del tema de las víctimas, de la represión, de los asesinatos, de las torturas, etc., hay elementos importantísimos, como es el de la discriminación de la mujer, y ahí sí que tenemos datos que los archivistas, como decíos archiveros, que decís vosotros, están muy aflorados, ¿no? Como para casarte necesitabas el permiso paternal, como para sacarte el carnet de conducir necesitabas, pues, el permiso de tu padre o el permiso del marido, etc., etc. Forma parte también de la represión profunda, ¿no? Entonces, como desde los colegios, no sé cómo pueden articularse esos elementos más pedagógicos, que difícilmente estarán contemplados en la ley, para desarrollar, evidentemente, una concepción, primero, de lo que ha sido, de tener una concepción clara a nivel de la juventud, de cuál ha sido este periodo trágico de nuestra historia y cuál debe ser, de alguna forma, este camino más amplio, que tampoco lo podemos tener muy definido, porque la democracia en definitiva es algo que se construye día a día y que sociológicamente va impregnando también como agua de lluvia día a día. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya que me ha vuelto el micrófono, voy a comentar que yo la experiencia que he contado no es una experiencia que he hecho como asociación, sino que es una experiencia que he hecho como maestra. Entonces, sí que es verdad que la asociación lleva años trabajando dentro de la educación, pero sobre todo a través del testimonio humano. Es decir, agradecer y dar valor a esta primera generación de víctimas que ha sido la que ha ido centro a centro sensibilizando y contando aquello que pasó en todos los lugares que se les ha pedido. Entonces, aquí también sí que es verdad que uno de los aspectos importantes que narran también las estudiantes de Mendillorri y otras que hemos hablado es el valor de este contacto directo con las familias. Yo creo que es una de las mayores aportaciones que podemos hacer y más impactantes, pero también que nos tenemos que preparar para realizar acciones pedagógicas igual de impactantes cuando no estén. ¿No? Yo creo que esto es imprescindible. Es imprescindible porque esto es lo que impacta más a nuestros estudiantes cuando hay memoria oral, cuando alguien explica lo que le ha sucedido de una manera directa. Me acuerdo que el año pasado hacía cuarto de eso mis alumnos fuimos a visitar la cárcel Modelo en Barcelona y nos lo explicó Carlas que estuvo dentro y escucharon mucho más a él que a mí explicando la guerra y lo que significó. Fue impactante y aún se acuerdan, los tengo en primero, en segundo, en primero ahora y se acuerdan de solo esto y solo explicó lo que él sentía y lo que significaba que fue muy importante. Y la otra yo creo que cuando se vayan acabando nuestros testimonios yo creo que lo que han hecho me parece que era Mendilorria, no me acuerdo cuál, es comparar lo que pasó el fascismo y lo que significó el fascismo que lo que está pasando ahora. Ellos conectan muy fácilmente porque ven la televisión algunos o si no sus redes sociales lo que está pasando el neofascismo o la otra derecha lo que está pasando en esos momentos y compararlo que será otro tipo de fascismo pero es fascismo. Que decía Miquel cómo lo podemos hacer. Pues esta yo creo que puede ser una manera de comparar las dos fotos no sé quién ha dicho no sé si era o era sí, era Pache. Me parece que es lo que comparaban una foto de los campos de concentración con una foto de los campos de Moria o los campos de Lesbos que esto es una actitud fascista de uno y de otro pero que ellos les llega más rápido y lo otro pues podemos compararlo y que en el fondo es lo mismo las formas quizás son los diferentes pero en el fondo es lo mismo. Quizás este pueda ser otra manera también de hacer llegar la memoria histórica para que continúen pensando qué es lo que significa la ultraderecha y luchar contra ella claro para que sepan cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Habían pedido la mano por ahí. Bueno, primero y después el otro. ¿Quién estaba antes? Bueno, yo comentaba un par de temas relacionados a las preguntas que nos hacías de los chavales y las chavalas que yo creo que es lo que más hemos de estar atentos a lo que nos dicen y yo creo que la experiencia viendo los trabajos que os felicito de campo con los alumnos hay algo que me sorprende que quizás tendríamos que coger al vuelo y es que todos son capaces después de una explicación de un hombre o de una mujer profesores del siglo XX de adaptarse a su siglo XXI es decir, ninguno o sea, todos han sobrepasado o han omitido ese mundo ideológico tan potente del siglo XX y en cambio han sido capaces de decir hay algo que truncó una vida normal una libertad le llaman fascismo eso sí lo saben pero no han entrado en el debate del socialismo es necesario el anarquismo y a sus instrumentos que los están construyendo y porque muchos de ellos están en crisis pero sí son capaces de haber detectado a través de un trabajo pedagógico que no se debe permitir que nadie te rompa lo cotidiano yo creo que estos jóvenes nadie todo el mundo lo ha comentado desde un punto de vista de no puede ser que alguien te trunque nadie te ha venido a defender los valores por los que lucharon porque los ven superados o los tienen que adaptar a su vida yo creo que está bien que sepamos que hay unos valores que nos siguen uniendo humanistas y que ahí se puede trabajar despolitizando en el sentido del siglo XX del mundo de las ideologías porque yo creo que ellos por ahí captan y el segundo tema que tú decías al principio muy rápido de cuando un pueblo sabe donde hay muertos eso que es omisión ignorancia también es represión yo vivo en un pueblo a 40 kilómetros de Barcelona he hecho trabajos de comunistas y me han llamado por teléfono el año pasado y me han parado por la calle y he tenido problemas y yo soy de Barcelona vivo en este pueblo tengo a mis abuelos de allá pero he tenido problemas por hacer un libro sobre una militante comunista de San Feliu de Codinas pero es que en muchas zonas en muchos pueblos todavía hay quien fue y quien no fue y hay un relato hecho porque muchos y me alegro que hiciesen el traspaso a la democracia pero ellos mismos o sus padres formaron parte de esa represión tienen los relatos sujetos en los pueblos y cuando tú te metes y eso hace que mucha gente siga sin explicar a su nieto historia y eso hemos de saber que la represión existe todavía pero no existe porque la gente tenga miedo y se autocensure no es que todavía hay un sistema social cultural que controla el tema bueno la pregunta que hacían que hemos sentido pues bueno de todo emoción alegría por ver que se pueden hacer cosas pensar que tenemos razón porque en el fondo eso es lo que estamos buscando todos y todas que esto se pueda llegar a hacer pero fijaros estamos pensando que esto se pueda normalizar que sea algo normal en nuestra vida y sobre todo en nuestras escuelas y yo me paro en algo que comentabas tú cuando fui con la idea lo primero que me dijeron en el claustro es que eras valiente en otro sitio le dicen no seas bueno no seas tonto o tonta o no te compliques la vida mira que esto va a ser así y tal lamentablemente estamos en un sitio en un tiempo en el que pues es más fácil que vaya a hablar un militar o un futbolista a una de las actividades con alumnos o alumnas que vaya alguien de una asociación memorialista y ya nos cuento más de si entramos en otros niveles ¿no? claro yo me quiero detener ahí me quiero detener ahí porque ese es el verdadero problema que tenemos y yo creo que ese problema no se va a resolver simplemente porque el secretario de estado con toda su buena voluntad del mundo nos diga que los libros de textos escolares a partir del año 23 o el año 24 van a recoger desde la constitución de 1812 hasta ahora porque luego a partir de ahí hay que ver y lo estamos viviendo porque como en cada comunidad autónoma están desarrollando los currículos bueno pues estamos viendo el tiempo que va a haber para dedicarle a qué a la historia cuánto tiempo da para que en un curso lleguemos desde 1812 a 1936 pasemos a 1975 contemos la transición y les digamos que no todo acabó porque un día ganó Felipe González que es una en fin un mantra que hay por ahí también ya se resolvió todo ¿tenemos al profesorado preparado para cuando eso esté en los libros de texto lo puedan trasladar en las aulas? yo pienso que no y entonces ahí nos falta otra cosa nos faltan los planes de formación del profesorado nos falta voluntad clarísima de que esto se tenga que aplicar y entonces pues yo de verdad que saludo la ley que se está haciendo que lo saludo todo porque me parece bien ¿no? pero de verdad creéis que 78 a los 44 años de una constitución que tenemos que tanto todo el mundo dice todavía tenemos estar discutiendo si esto se puede explicar en los centros escolares o no pues lo estamos haciendo ¿eh? no, no sí bueno que evite que no también y luego viene la otra parte que es en lo que a mí me vais a perdonar pero es que vivo y trabajo en una comunidad autónoma en donde tenemos un gobierno en fin que lo más educado que puedo decir de él es que es revisionista puro y duro aunque sea un un presidente socialista que se llama Javier Lambert esa unidad didáctica que tenéis ahí que la hemos preparado y trabajado que lleva el logotipo del gobierno de Aragón departamento de cultura no se ha llevado a los centros escolares no se ha llevado claro nos dicen pues si la habéis hecho ir a los centros y explicarla vale bien y voy al centro y le digo al señor director oiga me deja usted explicarle esta cosa que mire que lleva el logotipo del gobierno de Aragón y tal no es serio ni podemos hacerlo está claro entonces seguimos dependiendo aunque tenemos una ley en vigor del año 2018 que superaba la de Zapatero del 2007 que la superaba que incluía ya en el currículo alcoholista lo incluía todo que hablaba de pleno de reforma todo eso lo tenemos desde el 2018 en Aragón no se ha hecho nada por no hacerse ni cumplir las sanciones de quien no quiere retirar de su sitio o los símbolos o los vestigios franquistas entonces me vais a perdonar pero es que en ese sentido soy primero muy muy escéptico pero segundo sabiendo que tenemos que seguir trabajando ahí y por lo tanto la llamada siempre continua es no nos fiemos no nos dejemos llevar de que ya tenemos esto de que ya tenemos lo otro que luego hace falta lo que estamos viendo que falta desde todos estos años que es voluntad compromiso recursos iniciativa y en el tema del cual estamos hablando no solo que esté en los libros de texto no solo hace falta muchísimas más cosas que todavía no tenemos pero bueno ahí estamos y de verdad que lo que nos habéis contado bueno levanta el ánimo mucho muchas gracias 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 si un poco a lo que planteabas nos planteaba Amaya de sensación a mí me ha llevado un poco a reflexión un poquito sobre sobre los procesos de las cosas el ver las cosas con un poco de perspectiva porque ni antes ni ahora yo creo que podemos hacer como definiciones tajantes de lo que está de lo que hacemos yo estaba pensando ahora un poco en perspectiva viendo yo que sé a Milen que llevamos ya yo que sé compartiendo cosas de estas desde hace no sé cuántos años en Gursia hace hasta ahora entonces yo lo que creo es que hay a ver como dimensiones espacios responsabilidades diferentes y que es importante que se vayan cumpliendo todas en la enseñanza en un sitio donde no se ha hecho un tipo de actuación fuera lo que a Maya cuenta de la raga por ejemplo me parece que es un paso importante que una persona decida esto se puede hacer y yo me animo y esto lo hago eso posiblemente no es solo suficiente sino que luego habrá otros posibles pasos por ejemplo yo visto en la enseñanza los institutos donde han conseguido normalmente son institutos jóvenes que tienen una predisposición mayor también del profesorado los que han conseguido hacer planes de centro hoy hemos visto dos o tres experiencias en que se hablaba de de trabajos compartidos desde tres cuatro asignaturas diferentes ¿no? más transversales y algún instituto ha sido capaz de ofrecer un planteamiento total el centro como tal se convierte en un centro que se declara centro que va a apoyar la memoria y el claustro globalmente lo mete en el proyecto de centro este trabajo cuando eso se hace así a lo que comentaba Adolfo de un poco esa ser tan escéptico a que no basta que en la ley se pongan los libros de texto no sé qué bueno un político tendrá la responsabilidad que tiene de hacer que unas bases mínimas se pongan donde sea el profesorado tenemos otro yo me meto ya llevo 11 años jubilado pero tenemos otras responsabilidades también y es la de esa de intentar trabajar en equipo y si eso lo conseguimos yo creo que el mejor una de las mejores formas de educación del profesorado no son los cursos que se hagan para el profesorado sino un equipo de trabajo conjunto de un instituto ¿no? un claustro de profesores donde todos han implicado aunque no lo hayan hecho nunca si se animan a entrar en ese proceso de trabajo vamos yo creo que es una base de aprendizaje muchísimo mejor que cualquier curso planteado de fuera y luego otra cosa yo creo que a cada cual nos toca lo que nos toca también lo que decía ¿no? y las asociaciones como tal yo creo que podemos tener otros papeles ¿no? todas las cosas que se han visto hoy pues son interesantes se ve cómo hay pasos ahí los jóvenes hablando es un paso que hace unos años no lo teníamos que fueran ellos los que dijeran los que hablan pero esto queda en un marco también de escolar diríamos de alguna forma de una edad determinada entonces me parece muy interesante por ejemplo lo que se ha comentado aquí de la experiencia de los tropezones que decía Maya ¿no? que la asociación está poniendo por ejemplo su asociación en Pamplona el que haya una implicación de un alumnado ya es un hecho que sale de los colar ¿no? es una proyección sobre lo social es ir asumiendo unas responsabilidades sociales también con el tema de la memoria cuando desde una asociación por ejemplo se trabaja y nosotros yo creo que hemos intentado tener esa perspectiva hacer que un homenaje por ejemplo esté basado en un grupo de gente joven actuando presentando cantando haciendo la música porque las actividades de tipo cultural de tipo artístico son actividades de por sí que se van a llamas de lo educativo ¿no? son proyecciones que pueden tener mayor permanencia en el tiempo los jóvenes tienen unas capacidades increíbles y en esas se asientan si unimos estas dos cosas esas capacidades con la memoria yo creo que las asociaciones precisamente ofrecen un campo un determinado campo donde pueden ayudar a dar esa continuidad más allá de la edad del proceso educativo solamente sino que si se intenta hacer unas conexiones eso te da unas posibilidades de trabajo posterior ¿no? cuando es alumnado está saliendo de los institutos entonces yo creo que ese tipo de enlaces son los que hay que ir creando y vamos yo era lo que me estaba empeñando un poco en los últimos años en plantear ¿no? cómo trabajar también desde lo no curricular desde fuera o desde formas mistas con lo curricular ¿no? y yo creo que tenemos algo que hacer y un sitio en las asociaciones y sabemos un poquito plantear esa proyección de futuro donde donde se vayan tomando responsabilidades que vayan más allá del cole porque en el cole pues es más fácil cuando estás en grupo en trabajo un grupo se anima unos con otros hacen el problema es cuando cada uno sale del cole a su casa y demás cómo mantener una cierta conexión una cierta responsabilidad con las cosas fuera ¿no? yo creo que esos ejemplos de todo lo que se vaya haciendo en ese sentido me parecen importantes y para el futuro le he pedido el turno a Carlos como es muy amable y es el presidente de la asociación me lo ha cedido no yo quiero empezar diciendo que estoy entusiasmado con estos ejemplos y con la labor que están haciendo los docentes las docentes es extraordinario hay mucha iniciativa en este país y evidentemente no han esperado a tener una ley de memoria estamos haciendo cosas hace mucho tiempo efectivamente el trabajo que estamos haciendo con las lambordas que decimos nosotros en Terrassa por ejemplo de 70 personas que estuvieron en los campos de portavoz hemos puesto 22 lambordas en la calle es un museo vivo los institutos participando yo estoy pletórico esto es magnífico y por tanto tampoco esperamos a tener una ley de memoria sé que hay tiene que haber iniciativa voluntad política y aquí estáis haciendo un trabajo fantástico y os tenemos que felicitar es más viendo aquel tablero con la cantidad de iniciativas yo creo que debemos de estar satisfechos es más yo creo que debemos hacer una propuesta al secretario de estado de tener un banco de recursos pedagógicos por la memoria donde podamos tenerlos todos consultarlos de podamos transferirlos nosotros en nuestra modesta web que no hemos sido capaces ni de tener un tríptico aquí para poder divulgarlo tenemos colgadas como os dicen ahora las jornadas de pedagogía de la memoria que llevamos haciendo ya y que una de las impulsoras es Isabel Alonso que está en el otro espacio tenemos una cantidad de experiencias magníficas extraordinarias y por tanto yo creo que es eso lo que tiene que darnos valor yo quiero añadir otra cosa que es que con el museo de historia de cataluña se están haciendo unas sesiones donde los que tuvimos alguna experiencia como dice carlos con la represión con el franquismo nos invitan a participar con los institutos y es una cosa extraordinaria cuando antonia jove les explica por qué aprendió a jugar al ajedrez porque había nacido además en una cárcel cuando yo saco la máquina de escribir y los niños dicen esto de la máquina de escribir para qué servía en todas cosas para picar efectivamente octavillas o Rosa Viñolas que lee una carta de su padre cuando estaba en la prisión esas cosas emocionan a la gente a los institutos y lo estamos haciendo desde el museo historia de Cataluña es decir que hay mucha actividad que se puede hacer efectivamente y debemos hacerlo yo quiero decir que debemos felicitarnos por estas iniciativas que me parecen magníficas que se pueden replicar y que además ahora la ley de memoria nos ayuda no es la solución pero nos ayuda efectivamente a hacer esto y por tanto yo creo que si mañana salimos de aquí con una declaración un manifiesto yo creo por sentido común adelante felicitémonos con la ley de memoria pero efectivamente también se ha dicho que tengamos los recursos para poder hacer este trabajo de educación que tengamos efectivamente la vigilancia para que las entidades memorialistas tengan la capacidad de incidir en este esfuerzo que hay que hacer en las aulas decía Carlos hombre efectivamente de supervivientes de Matausen ya no hay de gente que participó directamente en la guerra no pero tenemos eso que nosotros hemos dicho la generación top la gente que se enfrentó al franquismo en los años 60 y 70 algunos de nosotros estamos vivos y estamos aquí que evidentemente podemos explicar directamente los institutos lo que esto significó como decía Joan cuando vamos a la modelo o a Carabanchiel y explicamos a la gente Carabanchiel ya no podemos ir porque la derrulleron en el 2007 pero cuando vamos a la modelo y explicamos efectivamente lo que significaba estar allí pues eso tiene un valor añadido no quiero añadir nada más creo que estar hoy aquí un sábado por la tarde viendo estas experiencias hombre pues esto el águila esta negra que está volando sobre todo Europa nos afecta claro pero también afecta a Italia y en Italia de hecho efectivamente allí hicieron fue una victoria partisana tienen una constitución partisana por tanto también en fin alguna cosa falló significa que las entidades memoristas tenemos que estar atentas pero atentas con el conjunto de la sociedad y lo que es más importante nosotros hemos dicho lo hemos venido repitiendo desde que pusieron la ley de memoria encima de la mesa dijimos lo más importante de esta ley de memoria es que nos permita que la memoria que la historia que la verdad llegue a las aulas esto es para nosotros lo fundamental no tanto el reconocimiento a la gente que estuvo en la cárcel que esto es importante sino que llegue la memoria a las aulas y yo creo que es ahí donde debemos centrar todo nuestro esfuerzo nada más bueno sí 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 vale quedaban dos intervenciones pendientes así que queda bueno vamos nos hemos pasado un poco de hora no no os damos la palabra un poco breve solo dos palabras nada más para decir que en Burdeus asociación hay Carmela también intervenimos en colegios en liceos y cada vez que hay una intervención siempre es siempre es muy 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 emocionante de ver que los jóvenes escuchan los jóvenes no son indiferentes eso que quería decir ellos si hacemos lo que tenemos que hacer ellos escuchan y voy a también a decir otra cosa que tenemos que poner este nuestra memoria con el presente porque lo que está pasando ahora los que están muriendo en Mediterráneo los que están en los campos en Lampedusa y todas esas cosas es nuestra historia nuestra historia es presente nuestra memoria es el presente es eso que quería decir de más que todo todo habéis todo dicho antes pero quería decir hecho quiero añadir lo que ha dicho la compañera si que al visitar el campo de Gurs los alumnos españoles dicen que aprenden la historia de su país en Gurs y enseñan la historia a sus padres hemos visto a los alumnos que han visitado el campo de Gurs regresaron con sus padres a visitar el campo yo tengo una propuesta sencilla ¿por qué no pidéis o podréis pedir al secretario de Estado la creación de un premio de la memoria histórica en Francia existe un concurso de la resistencia un concurso de la resistencia y cada año miles de alumnos se meten en este proyecto y se premia uno de estos proyectos el objetivo no está en obtener el premio sino participar y crear una sinergia y bueno esto sería interesante y habría que buscar estructuras internacionales sí exactamente o nacionales españolas pero bien estructurado con premios algo para valorarlo en Cataluña no a nivel estatal y supongo que en Navarra también para ir cerrando sí que me gustaría abrirle a Pachi que no sé si quiere como no te hemos visto levantar la mano y si no tienes que comentar yo te hago varias preguntas bueno ha salido el tema de cómo acercar a la gente joven a las asociaciones sí que es verdad que vosotros y vosotras que trabajáis con ellos y ellas lo tenéis más fácil y tú que llevas años con alumnado que lo trabaja de manera reiterativa ¿qué crees que hace falta para que se comprometan de otra manera si es que el activismo juvenil está cambiando si es que las propuestas que se hacen no son atractivas para los y las jóvenes desde el mundo memorialista o sea no sé si me he explicado y luego otra cuestión que ha salido que es la de los recursos y la formación del profesorado tú también puedes contar la diferencia entre un claustro inicial sin formación en memoria histórica al haber vivido a tener un profesorado prácticamente entiendo formado Somos 120 profesores y profesoras y el curso pasado por ejemplo participaron en el proyecto dio el nombre 60 profesores profesoras e hicimos un planteamiento de formación para aquel profesorado que estuviera más interesado en aplicarlo en el aula pero lo hicimos en un segundo planteamiento más divertido para la gente que se quería acercar al mundo de la memoria histórica sin el compromiso de aplicarlo como si fueran ellos las alumnas o los alumnos entonces les explicamos lo que era el proyecto en qué consiste la memoria en qué consiste la historia hicimos con el profesorado un un ensayo práctico de escape room y se lo pasaron pipa aprendiendo y luego les llevamos le hicimos el recorrido que hacemos con el alumnado del cuarto de la ESO y les llevamos por todo lo viejo de Pamplona durante cuatro horas para que conozcan todos los lugares de la memoria y claro y acabamos tomando unos vinos como tiene que ser y entonces eso ayuda mucho a la cohesión interna del profesorado y a la hora de verlo como que no sé quién ha comentado de que se normalizaran estos temas que se puedan hablar con tranquilidad sin mirar para la izquierda ni para la derecha y para eso hay que conocer eso es fundamental y respecto al alumnado yo por la experiencia que he tenido mucho antes de estos años que estamos trabajando ya como proyecto desde el aula yo lo que veía que ha habido una ruptura generacional tremenda vamos se está hablando aquí del terrofranquismo y los padres y las madres de mi alumnado que han sido protagonistas de esos movimientos sociales y populares de respuesta al franquismo esa información lo han conocido el alumnado lo ha conocido a través de los ejercicios que hemos trabajado en clase y a través de ejercicios prácticos para que hablen con sus padres y sus madres los padres y las madres conscientemente se negaron a transmitir esas experiencias personales a sus hijos y a sus hijas y entonces llega un momento cuando estos hijos y estas hijas son ya mayores y ya no hay marcha atrás yo creo que es fundamental el tema de transmisión de los valores y los vídeos que hemos presentado yo creo que Maide lo presenta muy bien la historia es historia la memoria histórica es historia con sentimiento tienen que ver que son experiencias vividas y para eso hay que transmitir hay que ver que los valores porque bueno a ver si no me enrollo que los profes pero yo creo que es que es muy fundamental no caer simplemente en el tema de la represión y eso estamos hablando este año para la propuesta interdepartamental vamos a fijarla en en la propuesta educativa y vamos a ir más allá del 36 a las experiencias educativas revolucionarias de de la segunda república entonces tenemos ahí una figura de las hermanas que están al lado nuestro y recuperar toda la experiencia educacional todo lo que supo las nuevas metodologías con la república porque si nos quedamos simplemente en la represión el alumnado muchas veces no entiende contra qué hubo esa represión entonces es fundamental ver ese mundo de color que se ha partido el 31 para ver el esfuerzo ese arco iris eso yo creo que es fundamental el tema de la transmisión de valores son los valores del 31 y del 36 que son plenamente están plenamente vigentes hoy día y eso los chavales y las chavales lo entienden perfectamente a la hora de interpretar e intentar conocer el mundo de hoy día bueno pues vamos cerrando la sesión yo agradecer a todo el mundo presente y a vuestras participaciones siempre interesantes y bueno se ve que aquí hay mucho camino recorrido por parte de las asociaciones es un placer compartirlo que nos nutramos unas de otras y que lo transfiramos pues a los jóvenes a las jóvenes y a la vida cotidiana así que muchísimas gracias 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 gracias